Muchachos y muchachas, sean bienvenidos al podcast Friki Tones, un espacio en el que nos dedicamos a hablar de animes, videojuegos, series y películas de ciencia ficción, en su mayoría cines de superhéroes, aunque a veces hacemos excepciones. Nos encontramos en el episodio número 25, yo soy Juan Gutiérrez, y como en cada edición me acompaña mi buen amigo, el estandopero guaymense, Jesús Torres. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con calor, pero vamos a darle, claro que sí. A la vez, está bien en sarra, güey. Sí, está bien en sarra, así que fuera el verga. No puedo prender el aire acondicionado porque aquí somos humildes, y el subsidio llega hasta el próximo mes. Joder, su chingada más, el primero de mayo no puede tardarse más el primero de mayo, cabrón, no mames. Para todo hermoso. Bueno, en sí, hermoso, y ahorita está como que, o sea, está fresquito, luego hace frío, luego hace calor, luego hace frío, luego así. Sí, está raro, ¿verdad, el clima últimamente? Sí, 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 pues está, calentamiento global y la verga. Sí, ahorita estamos a 32, según dice el teléfono, 32 grados allá afuera, y a 40 grados. Sí, 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 pero mira, aquí estamos haciendo contenido para ustedes, claro que sí, denos dinero. Echándole ganas. Vean el programa completo, por favor. Sí, por favor. Y chútense los anuncios. Sí, los comerciales, mira, toditos, güey. Ese comercial de los mormones, no, los mormones no, son los testigos de Jehová. Ah, sí, yo soy la hermana y somos los misioneros. Yo soy el hermano Michael, y yo soy la hermana Teresa, y somos los misioneros. Sí, nunca he llegado más lejos de eso, güey. Es cuando te aparece el omitir anuncios. Sí, bye, bye, hermano Teresa. Un placer, misioneros, bye. Con permiso, sigan misionando. Bueno, episodio 25, hoy traemos, pues, nostalgia. Nostalgia para todos los que nacieron en los 90s, para todo eso, millennial. Oye, yo nací en los 87, vamos. Pues tú eres millennial también. Sí, sí, sí. De los 86 para acá son millennials. Pero es que dijiste, dijiste, los que nacieron en los 90s. A ver, dije, de los 90s y los millennials, sí, sí. Ah, bueno. Especifiqué. Ah, bueno. Tampoco te sientas ofendido. Yo me ofendo. Yo me identifico como Gen Z. Soy transgeneracional. Soy transeconómico, como dice aquel bata. Ah, sí. Soy un millonero atrapado en el cuerpo de un pobre. Ay, güey, sí. Así soy. También soy eso. Por dos. Bueno. ¿Ves? Como la chaviza. Ah, perro de... Bueno, pues hoy traemos nostalgia, como les digo. Vamos a... El tema del podcast de hoy es sobre caricaturas de la infancia. ¿Sabes? Esas caricaturas que a nosotros nos gustaban mucho cuando estábamos en Kinder, primaria. Que, pues, literalmente era... Secundaria. Despertarnos, prender la televisión y ponernos a verle... Sí, pero es que la secundaria es como cuando ya le empiezas a perder como el gustito a algunas caricaturas. Sí, definitivamente ya te puedes... O sea, hay unas que son muy familiares, ¿no? Hay unas que son muy familiares, ¿no? Hay unas que son muy familiares, como Sponja, por ejemplo. Bueno, Sponja da igual la edad que tengas. Hay gente que todavía lo ve a mi edad, güey. Sí, sí. Y tantos todavía lo ve. Le sigues encontrando gracia, pues, porque es un... Aparte porque el que describió a Bobo Sponja es un vato bien estudiado y que sabe que tranza, pues... Fue, ya se murió. Sí, esconde muchos chascarrillos, escondía ahí muy de alto nivel, güey, que los niños no entendían. Sí, 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 sí. Con Bobo Sponja viendo porno. Bueno, no, viendo porno así gráficamente, pero está viendo... Era como el equivalente, pues, a lo de él, güey. Y se le queda viendo acá y como que voltea para los lados. Y de repente sale Gary acá y Gary le cambia de canal en chinga. Todos estuvimos ahí. Sí, sí. Todos estuvimos ahí. Bueno. De tener el pre-channel. El Golden y el pre-channel en Cartoon Network. Sí, güey. Sí, güey. Sí, me acuerdo. Sí, yo también lo he grabado ahí. Sí, güey. Cómo no. Y nomás escuchaba un rito. ¡Chun! Cartoon Network. Ah, güey. Todo en silencio. Va para atrás. Oye, qué raro. ¿Por qué están gimiendo así los caballeros del Zodiac? Nada, güey. El Golden nomás era... Y musiquita de trompeta de saxofón. Sí, güey. Sí, sí. Cómo no. Bueno, pues hoy traemos caricaturas de esas que nos alegraron la infancia a muchos pobretones que no tenemos que comer y que no nos quedaba otro más que sentarnos a ver la tele para aguantar el hambre. No, también así te levantabas con tu cerealito. Sí. Con tu Corn Flakes. Te despertabas en la mañanita, güey. Con tu Choco Crispy. Prendías la tele, güey. Uy. Prendías la tele y con el Choco Crispy sacaba mi chavo. O llegando de la escuela, ¿no? Dependiendo de en qué turno ibas, llegabas. Caricaturas bien a gusto. Sí, no hay en la mañana. Y si tenías cable, puta mejor, güey. Sí, güey. Yo cuando descubrí el cable, perra vida, qué hermoso, güey. Sí, güey. Qué cosa más bonita. Y ahorita vale ver el cable. Bueno, pues yo hice la intro. Te toca tirarte el primer paso. ¿Qué caricatura traes tú de tu infancia que recorres con cariño? Vamos ahí, güey. Vamos ahí. Lo que me introdujo a Marvel. La caricatura de los X-Men de los 90, güey. La caricatura del famosísimo opening. Sí, me acuerdo. ¡Gepardo! ¡Bestia! ¡Gambito! ¡King Grey! Y así yo puedo oír toda la música. ¡Júbilo! Pero estaba increíble esa caricatura, cabrón. Una adaptación animada del universo de los X-Men, güey. Que cubre un chingo de arcos de los X-Men. Tanto los... El arco... Hay arcos de Cable cuando regresa al pasado y la chingada. El arco de los... De que se van al... Contra los... ¡Ay! ¿Cómo se llaman estos vergas? Contra la fuerza Fénix. Contra Magneto. Contra los Sentinelas. Todo este arco de... De guepardo enamorado de Jean Grey. Pero Jean Grey siempre acá como que... Más con... Con... El romance de Gambito y Rogue. O sea, todo ese tipo de cosas lo cubría bien cabrón X-Men, güey. Fue muy largo, ¿no? Ese X-Men. No sé exactamente cuántas... Cuántas temporadas habían sido. Pero mínimo cuatro sí eran, güey. Estoy muy seguro de eso, güey. Y pues cuatro de veintitantos. Pues de hecho fue en parte de la serie lo que le dio popularidad al Marvel vs. Capcom. Sí. Sí, porque el diseño que utiliza en el Marvel vs. Capcom. O incluso en X-Men, la versión de pelea es del diseño ese de esos X-Men. Sí, yo sí me acuerdo que lo pasaban mucho en la tele. Y que rifaba en las arcades el Marvel vs. Capcom, güey. Sí, güey. Incluso antes del Marvel vs. Capcom estaba uno de las gemas del infinito. Que salía Iron Man, que salía... O sea, salían casi todos los que salen del Marvel vs. Capcom. Pero no más ellos. Pues no salía ninguno de Capcom. Ah, ok, ok. Y a lo último peleabas contra... Ay, ¿cómo se llama este verga? O sea, es como Magneto cuando se junta con Charles Xavier y se convierte en una fuerza más cabrona. Y luego sale Thanos también, o sea... Ese juego estaba muy verga, güey. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo del Marvel vs. Capcom. Ese estaba muy verga. No me acuerdo exactamente. Creo que era Marvel Heroes. Si no me equivoco y corríjame ahí en los comentarios, por favor. Marvel Heroes. Si no me equivoco. Los X-Men de los años 90. Sí, güey. Yo lo vi muy poco, fíjate. No estaba... O sea, porque cuando... Cuando yo tenía memoria... Ya no... Como que ya no los pasaban tanto. O no sé. O sea, era que nunca coincidía yo de cuando llegaba de la escuela. Casi no me tocaba. Pero sí me acuerdo que lo pasaban en el Canal 5. Sí. Y lo... Bueno, a menos yo lo vi en Fox Kids. Cuando existía Fox Kids. Sí. Incluso antes de Jetix. Sí me acuerdo de Fox Kids. Muy poco. Ahí lo pasaban junto con Spider-Man, que también era una gran introducción al universo. Ah, el Spider-Man era muy bueno. También estaba el de los Cuatro Fantásticos. Y Iron Man. Todos ellos... Todos esos tuvieron sus propias... ¿No era el Iron Man que estaba en silla de ruedas? No. No, 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 no. Porque a mí me tocó ver uno, güey. O no sé si fue un efecto Mandela, güey. Yo creo que te estás confundido porque no me acuerdo... Yo recuerdo haber visto una serie animada de Iron Man donde Iron Man estaba en silla de ruedas, güey. Ay, güey, no. La verdad que no lo vi. Te lo juro, güey. Te lo juro que Iron Man estaba en silla de ruedas. No sabe, güey. No. Que de hecho fue como que se quedó inválido y por eso creó el traje para poder caminar. Pero creó un traje tan pasado de lanza que se convirtió en un superhéroe, literal. No, güey. Este Iron Man, al menos el que yo vi en los noventas, güey, empezaba el intro acá. Iron Man de pelo largo, acá una griñita acá así, negra, oscura, así completamente. Y luego salía él acá pegándole, pegándole los marrazos así a un fierro acá como en una forja. Ese era el intro, ¿no? Así pegada. Y el día que no sé qué se hizo Iron Man. Y salía el Iron Man. Y tenía varios trajes de los Mark 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la verga. Por favor, si alguien dice, dígame que no estoy loco, que no fue un efecto Mandela, por favor. Hay una serie animada. Hay una serie animada. Porque, por ejemplo, en Spider-Man había un güey en silla de ruedas. Y era un güey que era como el científico de Kingpin. Y luego se convirtió en un pinche mutante bien raro que tenía unas chingaderas aquí que tiraban lásers. Ah, no, estaba bien raro. Bueno, primero, César. Toda esa barra de series estaba muy buena, pero específicamente X-Men me gustaba mucho, güey. Era una gran variedad de personajes. Estaba muy bien animada para su tiempo, güey. Y tenía historias muy interesantes. De repente se moría gente y le chingaba y era como que... Ah, güey. O sea, no era tanto para niños. Era como para adolescentes el pedo. Sí, pero igual era para niños. Yo antes lo que hacían era que si no tienes sangre, es para niños. Y así. Bueno, si no tienes sangre y sexo explícito, es para niños. Entonces, no había ni sangre ni sexo explícito, pero sí te hacían referencia de que... Ah, pues Rogue mató a una Miss Marvel o Captain Marvel. Sangraba a la gente. La gente sangraba leche ahí. No, nomás le aparecían los rasponcitos nomás. O la ropa así medio rota. Así, cositas así. Pero no, nunca sangre. Sí, a borbotones y nada. Vale, mira, no me lo esperaba. X-Men. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy, muy buena. Ahí te voy yo con mi primero, güey. Es que no somos tan contemporáneos en tema de caricaturas, güey. Yo me acuerdo de... Mucha lucha. Ah, güey, ¿cómo no? Mucha lucha. Mucha lucha. Cartoon Network. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Mucha lucha. Ricochet. La pulga. Buena niña. Frijolito. Ese mamá te me mamaba. Era como un Pokémon ese, güey. Frijolito. Frijolito. Sí, sí, sí. Ah, güey, güey. Yo me acuerdo de un episodio, güey. Que estuve en Sarra, güey. Pero que agarraron al Frijolito como si fuera el morrito este de Stumpar que siempre lo matan. El Kenny. Sí. Como aquella cuenta que hicieron a Kenny, güey. El Frijolito, güey. Le puse a una putiza, no me acuerdo quién, güey. Frijolito. Le puse a una putiza al Frijolito, güey, morecito, güey. Sí, sí. Esa, la de Mucha Lucha, esa me gustaba un chingo, güey. Aparte porque salieron tazos de Mucha Lucha. Ah, eso sí no me tocó, fíjate. Pues es que te estoy diciendo, güey. Pues yo me acuerdo que jugaba los tazos en la primaria de Mucha Lucha. Esa, la Ricochet. Se supone que la historia era como de... De que había un manual. Había un manual del reglamento de la lucha libre. Ah, sí. Es como el reglamento de la lucha libre. Que es por lo que se guiaban todos los luchadores. Y la escuela era como My Hero Academia, pero de luchadores. Sí, sí, sí. Tenían su secundaria de luchadores. Sí, y las clases eran para aprender a hacer llaves. Y aprender a hacer piruetas aéreas. Sí, sí, sí. Estaba bien, güey. Y aparte tenían sus especiales, ¿no? Que se convertían bulldozers. Sí, sí, sí. Y el otro se convertía en una pelota. Como la W1LU, güey. Pues el UK Insimi le recaó y la verga. Sí, sí. Nomás que estos sí se convertían acá. Sí. La pulga pesta como su puta madre. Sí, güey. Su ataque especial era pesta. A huevo, a huevo. La pulga, güey. Y el manual se suponía, güey. La historia iba de... No sé si tú te acuerdas mucho. Yo era muy fan. O sea, me acuerdo de los poderes. Yo era muy fan, pero porque... O sea, me acuerdo hasta de eso, güey. Era como un manual. Era como el reglamento, güey. A ese manual le faltaba una hoja. Se suponía que si encontrabas esa última hoja... Abrías un portal y liberabas a un... No me acuerdo cómo se llamaba el vato, güey. Pero era un pinche luchador, güey. Que estaba venciendo a todos. Era el Undertaker. El macho, una más. Sí, güey. Era un luchador malvado, güey. Que peleaba contra los luchadores y les quitaba sus... Les quitaba la máscara, pues. ¿Te da cuenta, pues? O sea, les apostaba la máscara contra Cabellera, güey. A la verga. Los dejaba sin máscara y sin carrera, güey. Sí, güey, sí, güey. O sea, y les absorbía como el poder, el alma, así, güey. Sí, sí, sí. De eso iba, güey. Entonces, estos tres morros eran como parte de una profecía, güey. De que la pulga, Ricochet y buena niña... A la verga, no me acordaba. Iban a vencer a ese güey. Que iban a ser tres elegidos, decía la profecía. Ok, ok. Es la historia más profunda, eh. Güey, no sabía que tenía tanto lore, mucha lucha, güey. Tiene mucho lore, güey. Tiene mucho, mucho. Wow, no me acordaba. Yo sí me acuerdo. Es que yo lo vi completo, güey. A mí me gustaba mucho, güey. Y de eso iba, güey, que técnicamente, pues, Ricochet, este vato, la pulga y la buena niña. Iban a tener que entrenar y graduarse y terminar, pues, vencer a este vato, ¿no? Al malvado. Ya para que todos fueran felices y siguiera la lucha libre creciendo. Me acuerdo de Frijolito. Me acuerdo del papá, que era como de los luchadores más vergas de Ricochet. Sí, el papá de Ricochet está bien roto, güey. Y luego de... El abuelo también, que era el viejo vaquetón. Que antes siempre... Andaba de eso, un bro vaquero, güey. Sí. No, mi joven, que no es que... Estaba muy chicano el pedo, sí. Estaba chido, güey. Me gustaba mucho. No, sí, sí. Estaba chido. Estaba curado. Todos los personajes tenían algo especial, güey. O sea, estaba bien hecho, güey. Había un morrito que era un foco. Me acuerdo también. Sí. Era así un foco. Yo lo usé pa' un meme, güey, eso, güey. Tú eres lo que comes, mi compa. Ah, güey. Tú eres lo que consumes. Mi compa es un foco. Un focote acá, güey. Sí. Un saludo pa' toda la gente crica que anda por ahí. Un saludo pa' toda la gente que es lo que consume. Y la gente que no tiene dientes. Saludo pa' todos. Esa es mi primera mención, güey. Mucha lucha. Ah, güey. Gran mención. Muy fan, güey. Me gustaba muchísimo. Grande, grande, grande. Perfecto, güey. Bueno, entonces, vámonos al lado de... Ya que andamos por el lado de Cartoon Network, güey. No podemos... No podemos no mencionar, güey. A una de las grandes obras de Gendy Tartakovsky. El mismísimo creador de las Powerpuff Girls. También hizo a... El Laboratorio de Dexter. Ah, El Laboratorio de Dexter. El Laboratorio de Dexter era una riatísima, cabrón. Era una chingonería de programa, güey. No mames. ¿Cuánto mames no le han sacado el Laboratorio de Dexter, güey? Güey, es que... A ver, a ver, habla. A ver, di otra vez. Di que vas para en cuanto a abuela otra vez. Voy pan que mi nana. Claro, el omelette du fromage. Diddy. El té fallado. Sí, el té fallado. Incluso de ahí salieron dos spin-offs. Que eran el changuito. El changuito que se convertía. Monkey. Ah, que era superhéroe. Ajá. M for Monkey. Y también los Justice... Era como una parodia de los Avengers, güey. Que era un güey que era el Señor América. Y luego un güey que era un vato morado como Hulk. Y un güey que tocaba la guitarra acá. Que era como Thor, güey. Es que tengo un flashback de eso. Sí, no me acuerdo cómo se llaman. Justice algo, güey. Pero eran también del universo del laboratorio de Dexter, güey. Y tenían sus propios capítulos cortitos acá, güey. Ah, ya me acordé. Sí, cierto. Sí, ya me acordé. Ay, no me acuerdo cómo se llaman, güey. Los amigos de la justicia nada más. Sí, güey. Sí. No, güey. Está bien chilo, güey. La neta. Y bueno, pues. El laboratorio de Dexter siempre era que, pues. Dexter estaba en su cotorreo. Haciendo cosas científicas bien cabronas, güey. Y de repente llegaba Didi y hacía un desmadre. O de repente llegaba Cerebro y hacía un desmadre. De lo que iba era que Dexter... Pero era un niño súper dotado, güey. Sí. Su mamá y su papá pensaban que estaba loco. Sí. Sí, sí, sí. Le tiraban al león. Y su papá nunca sospechaba que había un pinche laboratorio gigante debajo de su casa. Sí, Nicolás. La cuenta de luz hasta el quinta chingada. A lo mejor eran muy pudientes, güey. Porque imagínate la cuenta de luz. No, para lo mejor y Dexter fabricaba su propia energía con plutonio mamás así, pues. Sí, sí, sí. Ahí lo ves manejando plutonio acá. Pero mames, güey. Construyó un pinche megazord a la verga. ¿Cómo lo alimentaba, güey? Varios. Varios megazords. Y Didi era la única como que sabía que, eh, Dexter... Pero aún así te das cuenta que Didi era medio macabélica. Sí. Porque bien podría haberle dicho sus papás y sus papás cagaban a Dexter y ya. Pero no, a ella le gustaba tener el laboratorio ahí para ir a hacer su pinche desmadre. Para romperle cosas. Para romperle cosas. Y entonces le... Mejor, mira, chitón. Y ya sigue sentando el laboratorio ahí. Y yo sigo presionando botones a como le dé la pinche gana. ¿Cómo ves? Y aparte, aparte, la mamá... La mamá de Dexter es culpable de que a muchos de nuestra generación nos guste cierto cuerpo de mujeres, güey. Sí. Sí, mira. Esa señora tenía mucho, güey. Venga, tu madre, eh. El papá de Dexter era un hombre muy afortunado, eh. Un hombre muy, muy afortunado. Muy sortudo ese, güey. Sí, sí, sí. Cómo no. Entonces, el laboratorio de Dexter... Por donde quiera que lo vieras, güey. Tenía muy buena animación para su tiempo, güey. Incluso... Pues, una animación más o menos transgresó. Porque era una animación muy fluida, güey. Era un diseño muy específico. Que si tú veías algo del laboratorio de Dexter, o con esa estética, te dabas cuenta que era algo del laboratorio de Dexter. Sí. Entonces, eh... Y no era tan profundo el asunto, pero era muy divertido, güey. Siempre, siempre era muy divertido. Sí, pues es que era más que nada tomar... Tomar... Te da cuenta que era como un... Como un sketch, güey. Agarras a los mismos personajes... Sí, sí. Y cada capítulo era una situación diferente. Sí. Incluso había capítulos completamente mudos. Que nomás había sonidos. Ah, sí, güey. Eran especiales, ¿no? Sí, sí. Eh... La película de Dexter también está muy curada, güey. Una película... Es la película donde... ¿Se congela algo? No, viaja en el tiempo. Ah, o sea... Haz de cuenta que está el Dexter acá en su desmadre y de repente se abre un portal y entran unos robots a querer destruirlo. A querer matarlo. Ah, ¿ustedes por qué me quieren destruir? Ah, nos mandó nuestro jefe. Del futuro. Y este güey... Ah, cabrón. Qué raro. Entonces, en el futuro se ve bien vergas. Entonces, viaja al futuro. Pero viaja muy en el futuro y se encuentra el viejito. Y el viejito no se acuerda por qué es tan vergas. Nomás se acuerda. O sea, nomás se acuerda que... Nomás está ahí el ruquillo. O sea, de volado. Llegó a la conclusión de... O sea, si me quieren matar en el pasado es porque en el futuro me convertiré en una persona bien pasada. Sí, sí, sí. Y entonces dije... Quiero ver qué tan pasada de lanza estoy. Y ese fechibio es tenílaca. Y luego se regresa y se encuentra él, pero al adulto joven. Y es como que... Oye, güey, tú qué pedo. No, yo estoy valiendo verga aquí. Ah, chingada madre. Y así. Hasta que se juntan tres Dexter del futuro y el Dexter de la actualidad. Y pelean contra el cerebro en esas generaciones. Y está muy cabrón, güey. Está muy chilo la película. Yo no me acuerdo de esa película. Está muy curada. Si tienes la oportunidad de verla, date. Si te gusta el laboratorio de Dexter, expande el universo un poquillo y está chilo, güey. Ok. Va. El laboratorio de Dexter, tu segunda es... Sí, así es. Ok. Ahí te va mi segunda mención, güey. Los chicos del barrio. Los chicos del barrio. Ah, sí, sí, sí. Quisitor, sí, sí, sí. Era el sueño de todos, güey. Los chicos del barrio, güey. Porque yo me acuerdo, güey, que en esos tiempos, con mis compas, había un baldío aquí. Por aquí, por mi casa, aquí cerca. Ya vive un camarada por ahí. Pero antes era un baldío, güey. Y el baño, güey, lo agarramos y lo convirtimos en un club. Ok. Agarramos tarimas y pinches lonas y lo que nos encontrábamos acá, güey. Hacemos un club. Y lo rellenamos acá de... De lo que encontramos, lo que sea, pues. Ponemos asientos y la verga. Y yo qué sé. Juntábamos feria, güey. Y comprábamos sabrita, escuchamos hoy. Tomamos soda. El club, güey. El club de acá de nosotros, güey. Y no, pues los chicos del barrio eran, güey. No, va a haber una pinche casota en el árbol, güey. Sí, unas tecnologías bien pasadas de verga. Verga. Tienen aviones, güey. Sí. Tienen armas acá. De estas resorteras francotiradoras, güey. Sí, güey. Estaba bien chido. Lo aparte me gustaba mucho, güey. Me daba un chingo de risa porque tiene un chingo de mexicanismo. El doblaje de número uno estaba bien verga. El de número cuatro también estaba bien verga. El güerito. El güerito. El güerito del suéter también estaba bien chido, güey. Y el de número uno, sí, güey. Decía, ahora sí le voy a dar sus pataditas en las costillitas. Sí. Ay, me pusieron el súper toloache. Yo no sé qué decir. No, hombre. A veces hace una cosa pero bárbara. Sí, está bien curado. Estaba bien verga. El doblaje, güey. Y todas las situaciones estaban bien chidas, güey. Porque era literal como lo que pasábamos nosotros, güey. Ajá. Porque nosotros estábamos peleando con los güeyes en la otra cuadra. Por supuesto. Sí, 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 sí. Entonces nosotros teníamos nuestra bolita y ellos tenían la suya, güey. Sí, sí, sí. Y era cuando nos veíamos acá. ¿Qué? 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 ¿Pues qué? Y no nos peleábamos, no, mano. Tirábamos la fiera nomás. Sí, una piedra de vez en cuando. Sí. El que llora pierde era en ese entonces, güey. Sí, sí, sí. Y de eso iba la serie, güey. Eran ellos contra los chicos de la otra cuadra, güey. Y los chicos de la otra cuadra también eran como espías rusas. ¿De cuenta? Como la KGB contra la CIA, güey. Sí, por supuesto. Todo tiene que ser KGB contra la CIA. Americanos contra rusos. Sí, güey. Está bien chido, güey. Está bien curado eso, güey. Me gustaron chicos. Me acuerdo mucho de un episodio donde sale el 4 malo. Simplemente número 4, pero con una barbita así de chivo. Una barbita de candado así, güey. Creo que sí, Luis. Creo que sí. Yo me acuerdo de un episodio en el que ya ven todos los chicos del barrio, güey. Tenían como una numeración y habían un chingo, güey. Sí, sí, sí. Eran un putero, güey. Pero me acuerdo de un episodio que no sé si será canon o si solamente fue un episodio especial. De que número 1 en realidad era un adulto que nunca envejeció. Ah, cabrón. No, no sé. Eso sí no me acuerdo, güey. Yo de eso, güey. Yo me acuerdo de eso, güey. De que número 1 en realidad siempre fue un adulto. O sea, se mantuvo un niño por siempre con la tecnología de la asociación de los barrios y los espíritus. No sé qué chingados, güey. De Kennedy. Sí. De eso iba el... No sé si es canon, güey. Nada de esto. No estoy seguro. Pero yo sí me acuerdo de haber a uno, güey. Pues pelón. Ya de grande, güey. Con un pincho overola así, güey. Sentado ya senil en su casa, güey. Ok. No me acuerdo de nada de eso, güey. No, no me acuerdo. Me acuerdo de un superviviano que tomaba un chingo de café. O sea, era un superviviano que tenía unas tazotas de café. Y siempre estaba con un tizo, hot set. Ah, sí. Luego era súper rápido el güey así. Sí, me acuerdo. Entonces, para vencerlo, creo que número 2. O la morrilla de gorra y trenza. Número 5 era eso. Número 5. Ah, ok. Ah, pues se chingó también mucho café. Y se puso así con flash como esos datos acá. Ah, sí. Es de lo poquito que me acuerdo. Pero sí me acuerdo que estaba muy curada. Y el doblaje. Me gustaba muchísimo. El doblaje da para muchos memes también. El diseño de los personajes me gustaba un chingo porque eran chiquitos, delgaditos, con unas manotas, güey. Sí, güey. Estaban bien raros. Viene a... Viene a... ¿Cómo se dice? Amorfos. Amorfos. Y a casi ninguno se le ve a la cara. O sea, por ejemplo, número 1 siempre tenía los lentes. Luego la morrita... La morrita número 5 siempre tenía la gorra casi hasta por acá. El número 4 tenía el pinche pelo hasta aquí, güey. El pelo hasta acá. Y luego el número 2 siempre tenía sus lentes amarillos y su casquito. La número 3 creo que era la única que se le veía toda la cara. Sí, pero se le veía toda la cara y no más. Traía todo el suéter verde. Ajá, y luego los ojos así rasgadillos. Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo todo eso, pero sí como que... Es algo medio huevón que hace, por ejemplo, From Software que nunca anima caras. Entonces mucho, mucho de sus personajes siempre son con la cara tapada y cosas así. Sí, pues, me hace acordarme de eso, pues. Ok, sí, güey. Sí, KND es una... KND de los chicos del barrio era buenísima, güey. Sí, 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 sí. Bueno, pues esa es mi segunda mención, ¿no? Sí. Sí, segunda. Y yo voy por mi tercera. Y mira, no puedo no mencionar mi tercera, güey. Así. Sí, no puedo no mencionarla porque es una caricatura que cambió mucho de mis gustos o me introdujo a muchos de mis gustos que incluso los mantengo hasta el día de hoy. Y esa caricatura es Batman la serie animada. Ah, sí. De los noventas, güey. De puta madre, qué pinche caricatura más hermosa, cabrón. Obra maestra, güey. Obra maestra, güey. Ópera prima. Lo que tú como le quieras poner, cabrón. De las mejores caricaturas que he visto en mi perra vida, güey. Y eso es incluyendo el anime incluso, güey. Hasta el momento sigue, sigue la... O sea, hasta el momento sigue estando en una muy buena posición de que es, güey. Gran animación, gran presupuesto, súper atmosférica en esta atmósfera como, como noir. Así que, así, de, 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 de historia francesa de crimen y la chingada. Muy oscura, muy gótica, muy así. Una, una estética muy cabrón. Tal cual te reflejaba lo que era Batman y Ciudad Gótica. Sí, güey. Increíble. Los villanos súper bien animados. Un diseño de, de villanos muy buenos, güey. El doblaje, al menos acá en México, estaba bien cabrón también, güey. El Joker estaba igual de loco a como estaba el Joker gringo, güey. Y nada, hizo un, hizo un universo muy cabrón porque a partir de ahí se expande hacia Superman, la serie animada. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada. Lo cual es, 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 es totalmente gracias al impacto que tuvo Batman. Fue el primer ladrillo para construir el castillo que fue toda la Liga de la Justicia. Incluso lo que es ahora todavía. Sí, güey. Las, las películas animadas de Marvel, de DC, están muy por encima de cualquier cosa que haga Marvel animado. Sí, Marvel animado no trae nada ahorita. O sea, como que de verdad, de verdad, o sea, el Batman, la serie animada consiguió como que el, que los estudios, o sea, los de Warner, le pusieran en especial atención a las series animadas porque dijeron, güey, estos, aquí hay algo, güey, que podemos explotar y superar a esos pendejos, a los del pinche marca roja, güey. Sí, güey. Entonces hay que, hay que apostarle a esto, güey, esta madre está funcionando, vamos a expandir el universo y vamos a crear más y más y más. Incluso desde ahí, eh, de la serie animada de Batman, en inglés, por ejemplo, la voz de Kevin Conroy, que era Batman, y la voz de Mark Hamill, que era Joker, güey, esos se, se mudaron directamente hacia Arkham. En los juegos de Arkham son las mismas voces de Batman y de Joker que eran en la serie animada. Kevin Conroy, que en paz descanse, y Mark Hamill. Sí, lo que te iba a decir, que ya falleció el, güey. Sí, sí, ya falleció Kevin Conroy hasta allá. En paz descanse, güey. Sí, sí, sí. Y nada, eh, de ahí también sale a Harley Quinn, Harley Quinn que es de los pocos personajes que han hecho el brinco de una serie animada a los cómics, porque los cómics no existían. Entonces. Ah, ok, Harley Quinn nació en la serie animada. Harley Quinn nació en Batman la serie animada, güey. Sí. Tremendo dato, no me lo sabías. ¿No te lo sabías, neta? Guajera, no, que muy yo, el de los datos y la verga. Ah, pues, güey, tampoco, tampoco lo sé todo, güey. También cogeo de vez en cuando. Coger de vez en cuando. Ah, cabrón. Estaba muy fácil, estaba muy fácil. Eh, y pues nada, a mí me encantaba la serie animada de Batman. Me encanta Batman todavía, güey. Eh, yo tenía un chingo de monitos de Batman. E incluso uno de mis traumas más grandes de la infancia es de que un güey me robó mi Batman favorito, güey. No. Y no lo, no se lo perdono todavía. Pinche McClubber, hijo de la chingada, güey. Pinche Daniel, la neta, cabrón. No lo supero todavía, güey. Era el Batman, ¿cómo se llamaba? Batman Luz de la Noche, una mamada así se llamaba, güey. Le ponías una caja acá atrás que le metías una pila y luego se le encendía aquí así el logo de Batman y se le encendían los ojos y aparte tenía... Ya ves que todos los juguetes de antes tiraban chingaderitas así de plástico. Sí. Ah, pues la chingaderita de plástico que tiraba era fosforescente en la noche, güey. Así que... Te pasaste de verga, güey. Yo también soy bastante fan de Batman. De hecho, soy fan al nivel de que me compré un carrito en Rocket League. Ah, güey. En Rocket League estaba un DLC del Batimóvil que dije, güey... ¿Pero cuál Batimóvil todos? El de Ben Affleck. Güey, en mi opinión, es el Batimóvil más perrón que se ha hecho hasta ahorita. Bueno, está bien. El de Ben Affleck, es que de verdad parece un tanque muy veloz, güey. Sí. El de Ben Affleck me gustó. Por ejemplo, el de la... No, de hecho, creo que el DLC venía con tres. Pero el que uso yo es el de Ben Affleck porque es como más chaparrito y funciona mejor para el juego. El de la trilogía de Nolan no estaba curado. El Batimóvil choncho ese gorro. Sí, ese no me gustó. El nuevo Batimóvil que es acá el Muscle Car es esta verga, güey. Pero no está tan tecnológico como los anteriores, güey. Ese está perrón, güey. Sí. El Batimóvil de este de Batman Animated Series era un pinche carro de lujo acá, larguísimo, pasado, verga, güey. Estaba bien chilo, güey, la neta, güey. Sí me acuerdo mucho. Ese sí lo tengo. Sí lo tengo también. ¿Sí? Sí. Es que era un DLC que era como dos, tres carros de... Y tengo Batman, la skin... Tengo dos skins de Batman en Fortnite. Ah, güey, güey, güey. Es que soy fan también de Batman. Sí, sí, sí. Aquí somos fans de Batman. Somos fans de Batman aquí. No traigo ahorita de Batman, pero traigo de un camarón. Ok. Bueno, Batman la serie animada. Sí, güey. Amo esa serie. De hecho, hace mucho que no la veo, me dan ganas de bajarla ahí en piratería. Había una serie de Batman, güey, que a mí me gustó un chingo, güey. Que era... Era algo así, güey, como... Como que Batman se cubría todo completamente, güey. Y nomás se le veía esto y los ojitos. Ay, cabrón. Tiene una animación similar, güey, a la de Spider-Man, güey. No sé si hay una serie de Spider-Man que tiene los ojos como muy grandes y que están muy chaparritos. En los 2000 es por ahí. Que el Joker tiene el pelo largo acá y siempre está descalzo porque parece como un simio. Que se ve... Simón, sí. Simón. Sí, sí lo ubico, güey. Sí, sí, sí. Sí, esa me gustaba. Fíjate, sí la vi. Me gustó bastante. Bueno, la serie animada también, la normalita de eso, la clásica, sí la vi también. Pero esa me gustaba. Me llamaba mucho la atención por el tipo de animación, güey. Está muy larga. Sí, estaba interesante. Me acuerdo de haber visto unos dos que tres capítulos, pero yo ya estaba grande cuando salió eso. Pues entonces ya no veía tantas caricaturas, güey. Ok. Bueno, voy por mi tercera mención, güey. Que esta, güey, no sé por qué no la puse, güey, en el episodio de las películas de series que me gustaría live action, güey. A ver. Danny Phantom. Ah, güey, Danny Phantom. Danny Phantom, güey. Sería un increíble superhéroe, güey. Danny Phantom, güey. Me gustaba un chico... Lo vi muy poco también, güey. O sea, lo ubico nomás. No, yo sí lo vi completo. Es que te digo, no somos tan contemporáneos. Es en tema de caricaturas, pues. Ajá. Yo le dije, Danny Phantom, güey. Me mamaba Danny Phantom, güey. Estaba muy chido, güey. Los papás. Los papás, pues, eran cazafantasmas. Y estaban creando un portal, güey. Para poder ir al mundo de los espíritus. O algo así como que para atrapar a los fantasmas y mandarlos otra vez para su... Para el mundo de los espíritus. Ah, como el que tenían los cazafantasmas. Los Ghostbusters. Sí. Algo así, güey. Que tenían su portal que los mandaba para el mundo de los espíritus. Pues, para eso. Algo así querían, güey. Estaban fabricando. Crearon esta puerta, ¿no? Para atrapar a la dimensión de los espíritus, de los fantasmas. Y, pues, hubo un accidente, obviamente. Danny Phantom ahí estaba... Estuvo ahí metido. Y, pues, tuvo los superpoderes, ¿no? De convertirse en un fantasma y de poder ser un humano y todo bien. Simón, sí, sí, sí. Y ya como que empieza ya a combatir a otras entidades, ¿no? A otros fantasmas más. Y había un enemigo de él que era como una... Era como un vampiro, güey. Era como un... Era como un vampiro, güey. Que, por cierto, la mamá de Danny Phantom estaba acá tipo la mamá de Dexter, güey. Ah, sí. También. Mira. Los animadores saben algo. Los animadores... Fíjate. Y ahí está la gran diferencia, güey. Entre animadores americanos y animadores japoneses, güey. Los animadores japoneses le dan mucho enfoque, pues, al gusto. A la chiche. Sí, sí, sí. Acá, güey. Y los animadores americanos le dan más acá al badongadong, ¿no? Al cabuz. El cabuzón. Sí, güey. Pero, güey. Todos enfermos hablando de mujeres dibujadas. Ey, pero, pues, sí nos forjó algo, ¿eh? Sí, güey. Sí nos forjó algo. Yo creo que nos programaron, güey. Sí, sí, sí. Sí medio nos educaron, güey. La morra gótica que salía ahí en Danny Phantom estaba... La amiga de Danny Phantom, güey. Sí, 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 sí. No, la gótica no, güey. Era la otra morra, güey. Porque la gótica era una flaquita, güey. Ajá. Era literalmente... Era Danny Phantom, pero con falda, güey. Era siempre un palito hecho, güey. Sí, pues, el interés romántico de Danny Phantom. Pues, la morrita del pelo corto y que tenía... Sí, pero no tenía figura ni nada. Era plana completamente. Sí, pero luego, güey, hicieron otros renders que... No, la otra morra. La otra morra, güey, que no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero era como una variante de Trixie, güey. De los parlinos mágicos. Ah, ok. Paulina creo que se llamaba, güey. Ni idea. Se llamaba Paulina. Se llamaba Paulina y... Igual, güey. Figura, güey. Muy enfocada al trasero, güey. Sí nos programaron, güey. Sí. Sí nos programaron, la neta. Sí nos hicieron daño. Pero también nos hicieron felices. Sí. Estaba chido eso. Danny Phantom, güey. Me gustaba porque tenía como superpoderes de lanzar como rayos de ectoplasma, güey. Sí, sí, sí. Lanzaba ectoplasma. Se podía volver invisible a través de esa pared, güey. Y no, y uno de morrito, güey, ¿no? Haciéndose pajas mentales, güey. Güey, imagínate tener esos poderes, güey. Qué chido, güey. En la paredaza. Podía poseer personas, creo que me acuerdo. Ah, sí. Sí, sí, wow. Podía poseer un fantasma, güey. Sí, 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 sí. Poseía personas también, güey. El rollo del enemigo principal, güey. Creo que era un vato que era como Drácula. Que era un fantasma y que estaba súper roto, güey. Pero que antes era humano. Y resulta que estaba enamorado de la mamá de Danny. Ah, déjame la verga. Entonces, el plan de este vato era secuestrar a la mamá de Danny Phantom o algo así, güey. Y quedársela. Sí. Y hacer un fantasma. Y había como una versión, Simón. Y había como una versión malvada de Danny Phantom, güey. También me acuerdo, güey. Ay, güey. Hubo un punto en el que la empezaron como alargaron un chingo, pero no la cagaron. O sea, siempre le iban mejorando, me gustó. ¿Y si la terminaron? O sea, ¿sí la cerraron en algo? Creo que sí. No me acuerdo del final. O simplemente la cancelaron acá. Güey, era tanto piche de episodio que era y me acuerdo si hubo un final. Igual que los chicos de barro tampoco no me sé cuál era el final, güey. No, creo que eso sí la cancelaron, sí. Los Padrinos Mágicos tampoco se acuerdan del final, güey. Pero Los Padrinos Mágicos no era tan fan. A mí se gustó. Pero no está en mi top. Ok. Es el... No, en mi top sí está. Danny Phantom, güey, me gustaba un chingo, güey. Me gustaba un putero el diseño, güey. Es un fantasma. Sí, güey. Y luego aparte las peleas estaban chidas, güey. Las peleas estaban buenas, güey. Porque te metían como al mundo de los espíritus. Cuando estás peleando el mundo de los espíritus y cosas flotando y se ven como nibulosas de fondo acá, güey. Está muy bien animado, güey. Está muy bien hecho, güey, esa madre, güey. Ok, ok, ok. Nunca... Sí, está perrona. Ojalá le hagan una película live, que no estaría bien. Ojalá, ojalá. O de perdida que lo revivan, así como revivieron la serie de los clones y la chingada. La serie de los clones. Están reviviendo... No me acuerdo si tú viste Clone High. Era una serie animada de... De una preparatoria que clonaron... Clonaron a varios... A varios... Personajes importantes de la historia como J.F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gandhi... Un chingo de gente así. Los clonaron y los meten en una preparatoria a sus versiones adolescentes como para hacerlos los nuevos líderes. Líderes mundiales, pues... Ah... Pero están bien pendejos todos. Siempre sacando curas y la chingada. Cheto de padre. Tirando de madre. Y luego el pinche Gandhi es bien desmadroso y creo que fuma mota y así. O sea... Era más de Adult Swim. No era de la programación para morrillos. Pero salía en Cartoon Network. Y la van a revivir para HBO Max. Después de como 15, 20 años. Ok, ¿y Metrologan como con Scooby-Doo y Vilma? No, creo que es la misma animación. O sea, es el mismo diseño, misma animación. Vi un tráiler. Nomás le metieron dos que tres personajes nuevos y la chingada. Sí, como que... Como que revivieron todo, todo, toda la franquicia acá. Vale, vale. ¿Te acuerdas de ella? Ok, bueno. Pues esa es mi tercera mención. Mención honorífica. Mención honorífica. Este... Animaniacs de Warner Brothers. Ah, Animaniacs que lo quieren cancelar en todos lados. Está bien cabrón Animaniacs. Hola, enfermera. Y la chingada. Y luego la hermana Dot. Y luego el desmadre que traían. Y luego agarrando Prince. Y de que... Ah, métele un dedo a Prince, ¿no? Sí. Fingerprints. Animaniacs estaba muy curado. Era una animación así súper loca, güey. Era como una siguiente generación de los Looney Tunes. Sí, era como una siguiente generación de los Looney Tunes. Pero les valía un poco más de verga, güey. Ponle tú. Ponle tú. Eran tres cabrones que no sé qué animales eran. ¿Qué eran, güey? Eran personajes de Warner Brothers, güey. Nadie sabe qué eran, güey. Eran tres cosas humanoides, güey. Con los poderes de la máscara. Se hace cuenta, sí. Era tres o sí, güey. Somos animaniacs. Nos pagan si trabajan. Magallón. Esa canción me gustaba mucho. Y luego está la canción de los países. Ah. Sí, güey. Te dice todos los países. De ahí salió el meme. Es el único lugar en donde... En donde cagan fuego, pero siguen comiendo chiles. México. Sí, ah, güey. Y también tenía una de los estados de Estados Unidos. También está una canción muy parecida a esa. Y así. Era mucha parodia del Hollywood de los ochentas, noventas. Ajá. Cosa que traduciéndolo a hoy en día, pues ya no está tan curado. Pues tienes que hacer nuevas referencias. Es así. Pero sí le hicieron un remake hace como tres años. Dicen que está curado. No lo he visto, pero está muy padre. Al menos en los noventas Animaniacs estaba muy curadillo. Y de ahí salió también Pinky Cerebro. ¿De Animaniacs salió Pinky Cerebro? Pinky Cerebro estaba chido. Estaba bien curado. Estaba bien perrón, güey. El enemigo número uno de Cerebro era un hámster. Sí me acuerdo de eso. Yo recuerdo mucho del episodio que están tratando de ir como al fondo del mar. Una madre así. Y empieza a... Empieza a imitar a Jacques Cousteau. Le empieza a decir... ¡Sos marino que está ahí! ¿Qué no sé qué? Identifíquese. Soy Jacques Cousteau. Ah, señor Cousteau. ¿Cómo podemos saber que ustedes en el fondo del mar, incluso en lo más profundo, podemos ver la marca del hombre? ¡Ah, sí es usted! ¡Vamos a dejarlo en paz! ¡Adelante! ¡Siga ahí! La chica. Toda la vez. Ok, Animaniacs. Animaniacs en los últimos años lo han querido cancelar en un montón porque era muy ofensivo. O sea, hacer mucha burla, mucho chiste sexista, mucho chiste racista. Es producto... De nuevo, estamos hablando de productos de sus tiempos donde... Sí, pues es que es importante el contexto en el que se hicieron. Exactamente. El contexto social de ese momento. Como los episodios perdidos de los Looney Tunes que eran súper racistas. Sí, güey. El episodio donde el Pato Donald... ¿Era el Pato Donald o no era el Pato Lucas? Creo que era Donald que se vuelve un nazi, pero porque está soñando que se vuelve un nazi. Y está peleando con Hitler. Incluso películas de Disney muy viejitas también que están modificadas. Ah, sí. Y ya pocas personas conocen los originales. Sí, sí, sí. Pero es que también Walt Disney era conocido por ser medio antisemita. Pues también él. ¿Qué te digo? Bueno, ahí voy yo con mi mención honorífica ahora, güey. Que también es que nada que ver, güey, las cosas que recomendaste tú, tus caricaturas. Somos diferentes generaciones. Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Ese estaba curado, güey. Estaban bien enfermos. Tenían un humor bien ácido, güey. Esa serie, güey. Sí, 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 sí. Para la edad a la que estaba dirigido, güey. Te hablaban cosas bien culeras como la muerte, güey. Gente que se moría en ácido, güey. El pinche... Había un pinche general que parecía nazi, güey. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el villano. Ay, cabrón, no me acuerdo. Era el villano, güey. Así, pelo largo, acá, un parche y... Yo me acuerdo que un enemigo era un vato que estaba como vestido en militar, güey. Traía su sombrerito y un parche en el ojo, güey. Y tenía un pinche narizón así como muy aguileño para abajo. Ah, no. Estamos hablando de diferentes parchados. Sí, pero ese fue el toque. Y era también ese, güey. Pero el caso... La primicia, güey, estaba bien pendeja, güey. La muerte creo que se iba a llevar a alguien, güey. No me acuerdo. A Billy. ¿A Billy? Creo que sí. No me acuerdo. Pero le da cuenta que... Porque Billy estaba tonto, güey. Billy está enfermo. Es un enfermo mental. O sea, te has retrasado. Sí, sí. Entonces, Mandy, pues, es su amiga. Y lo cuida y lo quiere, güey. Aunque no lo muestra, ¿no? Porque es bien mamona la pinche Mandy, güey. No, y siempre trata como de meterlo en pedos. Sí, güey. Es más como cuidar a su mascoto, nada más. Ándale, sí. Iba a ir por el hámster. La muerte iba por el hámster. Ah, el hámster. Sí, sí, sí. Iba por un hámster. El hámster. Bueno, y pues Mandy le dice... No, pues tengo una apuesta. Le dice... Si yo gano, te vuelves amigo de Billy. Y si yo pierdo, pues me llevas a mí. Sí, sí, sí. Ah, pues Simón. Y perdió puro hueso. Puro calcio. Perdió el puro hueso, güey. Y ya pues se volvió amigo. Y ya empezó la sombría esa aventura de Billy y Mandy. Y ya pues está todo el mundo volviéndose loco. Porque la muerte ya no está. Sí, sí. Porque su trabajo era la muerte, ¿no? Y ya al ratito como que se empieza a hacer un pinche desmadre en el inframundo, güey. Y ya pues este vato haciendo su desmadre intentando que no lo maten. Que no maten a la muerte. Y pues ahí se había envuelto también el Billy y Mandy, ¿no? En el desmadre ese, güey. Está bien curado, güey. Sí, Mandy era muy acá... Muy sombría. Muy... Muy sádica incluso. Era muy sádica, güey. Siempre tratando de que atropellaran a Billy o algo así. O sea, estaba bien raro ese pedo, güey. Sí, güey. Estaba bien viajado, güey. Y la muerte estaba bien pendeja, güey. El puro hueso estaba bien pendejo, güey. La neta, güey. Pero si no me falla la memoria, güey. El piloto de esa caricatura, güey. Lo pasaron junto con otros pilotos. Y lo pusieron a votación en su momento para ver cuál hacían. Mira, Billy y Mandy era... O sea, el creador de Billy y Mandy había creado otras caricaturas más, güey. Que justamente las otras no funcionaron y se quedaron con Billy y Mandy. Y entonces agarró a esos personajes de sus otras caricaturas y los metió como villanos. Que es donde sale el güey este que es como un pinche nazi, güey. Es un oso morado que tiene el cerebro así flotando en agua. Y una morra rubia que no me acuerdo mucho de la morra, güey. Pero eran como los villanos, güey. Ok, ok. No me acuerdo de ese pedo, güey. Digo, lo vi y no lo vi mucho, pero sí. Sí, te creaban varias situaciones acá, güey. Pero yo creo que varias veces Mandy mató a alguien, güey. Sí, sí, sí. Varias veces, güey. Sí, de esas... De formas muy raras y que no te lo mostraron muy explícito. Pero Mandy mató a tu gente, güey, en la serie. Sí, sí. Sí, ahora sí fue culpable de ciertos homicidios. Sí, sí. Sí, definitivamente. Estaba terrible. Tenía el poder de la muerte a la mano, güey. Posible. Es que iba a ser, güey. Sí. Y luego me acuerdo que el doblaje también estaba medio curado también. Sí, estaba chido. Y puro hueso. Vamos a ser, vamos a acusar. Vamos a ser, vamos a ser, vamos a acusar. Estaba chido, güey. El Billy, güey. El Billy hablaba literal, güey. El que hizo el doblaje de Billy, güey. Sí. Es alguien que le sabía la voz de un pendejo, güey. Pasaba Billy, güey, sacándose los bocos, güey. Sí, sí, sí. Esa es mi mención glorífica, güey. La mención glorífica porque me gustaba mucho. Pero no me acuerdo tanto de ella, güey. O sea, no llegué a ver todos los episodios. No supe en qué terminó. No, yo tampoco. Sí, pero esa es mi mención glorífica. Es las sombrías aventuras de Billy. Mucho Cartoon Network. Mucho Cartoon Network. Sí. Sí, sí. Era muy fan. Es que los Padridos Mágicos nunca supe de quién eran, güey. De Fox Kids y luego se fue Nickelodeon. No, porque yo me acuerdo, güey. En algún punto lo pasaban en Nickelodeon, lo pasaban en Cartoon Network, lo pasaban en Disney Channel. A la verga, güey. Al mismo tiempo, güey. A lo mejor compraron la franquicia. Nunca supe de quién eran, güey, los Padridos Mágicos. Nunca supe. Ya ves, es como Marvel, güey. Así Marvel en las películas. Hay unos por acá, otros por allá. A ver, pero ahorita Disney ya, mira. Cerró. Círculo y se los jaló. Güey. Ok. Pues ahí quedaron, güey, las caricaturas de la infancia. A lo mejor, si ustedes son más de mi generación, que es como seis años de diferencia. Seis años de diferencia, sí. Si eres del 93, seis años de diferencia, sí. Ok. Sí, pues esas son nuestras caricaturas. Pónganlo ustedes en los comentarios ahí cuáles son sus caricaturas favoritas, su top tres caricaturas de la infancia, las que ustedes más disfrutaban. No sean el raro ahí que ponga pendejadas como los Moomin. No, pues posiblemente va a salir alguno ya más joven o de 18 o 20 años, güey. A la verga que ven estos morros. ¿Tiven Universe? Hora de Aventura, güey. Hora de Aventura. Está curado. Un show más. Un show más está curado también. ¿Cómo se llama en inglés? ¿A regular show? Regular show. El del gatito y el pescado que es... Gumball. Gumball está bien curado. Ah, eso está bien verga, güey. La animación de Gumball está bien pasada. Sí, güey. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de una caricatura que pasaban en Disney, güey. Que tenían nombres bien cagados, güey, para los personajes, güey. Que había... Es que no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo de un nombre, güey. Pero había más, güey. Que todos tenían como referencia a cosas del mar, güey. Que eran como pescaditos que iban a la escuela. Ah, sí. Y había una morra, güey, que se llamaba Almejandra. Y todos tenían nombres así con referencias a peces, güey. Almejandra, mamá, güey. Tú sabes que a una morra... A una morrilla en la primaria le pusieron Almejandra sí o sí, güey. O sea, Leopoldo, ¿no? Así que... Ah, se llama Alejandra y apesta. Que se llama Almejandra. La Almejandra, güey. Saludos si tú eres Almejandra, güey. Lo siento mucho. Los niños son crueles, güey. Sí, la verdad. Entiéndelo, entiéndelo. Sí, sí, sí. Pero mira, ya saliste de la primaria. A ver, no era aventura, güey. Había un personaje que era un corazón con piernas, güey. Y que tenía brazos. Y que era como un poeta. Era un corazón. Tenía forma de corazón, güey. Y se llamaba Ricardio. Es que a veces se mama con los nombres, güey. Sí, sí. Me encanta, güey. Me encanta. Sí, sí, sí. Ricardio. Ay, Ricardio. Esas mamón. Creo que fue el episodio de... Escúchame, amigo. Tú no has visto nada, güey. También muy buen doblaje. Sí. Muy buen doblaje. De hecho, la cagaron un poco ya las últimas temporadas. Porque le prohibieron al doblaje mexicano a hacer mexicanismo. Ay, qué pinches culos, güey. Sí, pero los primeros episodios estaban buenísimos, güey. Sí, sí. Sí, hubo visto... Jake el perro tenía más referencias, locochón. Sí, güey. Jake el perro se tiró unos chistes bien cagados, bien pasados de lanza, güey. Y sin hacer chistes, güey. Por ejemplo, creo que una vez fueron al infierno a rescatar a alguien. No me acuerdo, güey. Pues se metieron al infierno, güey. Y estaban saliendo como de un túnel, güey. Y saliendo del túnel, había como un barranco así abajo. Y entonces se acostaron y se pusieron a espiar. Y le dice Finn, le dice Jake, le dice... Guarda silencio, no hagas ruido para que no nos descubran. Y Jake se tira un pedo, güey. Y el túnel detrás de él hace como eco, güey. Y lo amplifica, güey. Y todo, güey. Te apagina, güey. Y le dice... Uy, pues... Ah, güey, güey, güey. Estaba muy pasado de lanza, güey. Estaba muy chido. Y Hora de Aventura sí me gusta. Incluso ya, adulto, me gusta mucho. Sí, sí. Así puedo ver uno. A lo mejor... Gumball también. Gumball también, güey. Van a mencionar Gumball, güey. Sí. Seguro que algunos que estén mejor van a mencionar Gumball. Hora de Aventura, Regular Show. Steven Universe también. Steven Universe. Muy conocido. Hay muchos adultos que son muy fan de Steven Universe. Pues es que toca temas más así de que... Los amigos, la nostalgia, los sentimientos, ansiedad, depresión. Es un pinche gordito llorón. Sí, es un gordito llorón. Es un gordito llorón, pero... Pero está chilo, güey. Está chilo. Ok. Bueno, pues vamos por el siguiente tema, güey. Que hoy toca... Toca debate. Toca debate. Bienvenidos a todos ustedes a la sección... Que nos confunde más que nada. Salvasura y a mí. Que la sexualidad de nosotros no es cierto. Nada, no es cierto. Esta vez, en la crítica destructivísima, otra vez tuvimos un debate, el basura y yo. Bueno, no un debate, sino un desacuerdo. Porque empezamos a ver... Bueno, vamos a ponerlo aquí. Traigo un stampede. Sí, bueno. Y a él sí le gustó. Y a mí no me gustó. Entonces, bienvenidos a todos ustedes al debate destructivísimo. Aquí cada quien va a defender su punto del por qué sí y por qué no. Exactamente. Entonces, si quieres, empiézale tú. A ver, te lo voy a poner. Cuéntame los puntos buenos del Traigo un stampede. Te lo voy a poner de una vez. De una vez. ¿O quieres dar un contexto primero de Traigo un stampede? Pues un contexto de Tribuna un stampede, güey. A ver. Para empezar, Tribuna un stampede, güey, ya se había animado. Se había animado Traigo. Sí, se había animado Traigo, güey. Que es cuando la... La estaban animando cuando la obra estaba inconclusa, ¿no? El manga. Creo que sí. Cuando estaba inconclusa el manga. Pero no más de los 90 de esa madre. Sí. No, viejo antes. Muy, muy viejo. 80 y cubones. Sí, muy, muy viejo, güey. Que en ese momento... Y estaba bueno, güey, igual. Estaba chida, güey. A la gente le gustó mucho, güey. A mí también me gustó. Yo creo que sí le alcancé a ver algunos episodios. Yo también vi algunos. Te voy a ser muy sincero. La estética era lo que más llamaba la atención. Pero de ahí en fuera, los episodios que yo no puedo acordar no estaban tan chilos, güey. A lo que me puedo acordar, güey. Porque igual no vi tanto. Se supone que ahorita ya están animándolas desde el arco, desde el verdadero inicio. Y se van a sonar a tomar todo completo, güey. El único punto malo que tiene esta serie es la animación, que es el CGI. Y es a lo que voy yo. Espérate, güey. Pues es que la animación... Todo lo, todo lo, todo lo como está animado, güey. Está... Pues es CGI, güey. No estamos acostumbrados a ver tantas obras completamente hechas en CGI. Es difícil digerirlo porque estamos hablando de un anime y no parece anime. Parece otra cosa, güey. Pero las animaciones en las peleas, güey. En las peleas sí están bien rifadas, güey. Me daba como una ira Arkane, güey. No, no llegaba al nivel de Arkane, güey. Obviamente. Pero está muy buena, güey, la animación. Aparte porque yo sí vi hasta el episodio 7, güey. El episodio 7, ya, güey. A mí sí me gustó, güey. Y hay otras peleas, güey. Salen otros personajes más pasados de lanza, güey. Güey, o sea, tranquilamente el diseño de todos los personajes, güey. Se ponían a hacer un pinche... Un videojuego de peleas, güey. Se ponían a hacer un videojuego de peleas, güey. Con todos los personajes. Los diseños de personajes todos son muy diferentes, güey. Todos tienen cosas como muy especiales, muy específicas de ellos. Está bien chido, güey. Me gustó un chingo el diseño de personajes. Me gustó mucho la animación de las peleas. Me gustó mucho la historia, güey. La historia de la que te está contando esta chila, güey. De cómo explotó la nave. De cómo llegaron todos ahí al piso. De que su gemelo... De que a ese güey lo llaman el... ¿Cómo se llama el...? Million Knives. El huracán... No, la tempestad. No, no, lo llaman el... El huracán no sé qué chingado o algo así, güey. La tempestad. Sí. A... No, en la oflay aparece otro nombre. No sé de qué me estás hablando, güey. Sí, porque lo están buscando ese güey. Lo están buscando ese güey. Mira, a Bash Stampede le dicen la tempestad también. Sí. Ah, sí. Ok. Ahora voy yo. A ver. Ok. Eh, como lo dices tú, es un remake de Trigon que ya existía, bla, 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 bla. Está bien el contexto. Voy a hablar desde alguien que no sabe nada del manga. Nunca he leído el manga. No sé más que lo poco que vi de Trigon el viejo. Que la estética, pues, era muy diferente a la estética que hay ahorita. Le hicieron un revamp, por así decirlo. Le hicieron una onda de... Como más neogeneracional. O sea, este güey bien podría estar... Bien podría ser un personaje de Cyberpunk... Sí. De Cyberpunk, ¿qué? Edgerunners, güey. Esta verga. Sí. Una pinche chamarrota, el pelo rapado acá, el pelo aquí, los lentecillos, güey. Y lo cual, pues, está bien. Se ve bien chido, güey. A mí también me gustó. Ay, güey. O sea, no se me hizo... Para empezar, era estar en un perro desierto y todo el mundo está más enchamarrado que la chingada, güey. Váyanse a la verga, güey. O sea, hace frío en el desierto. No, hace frío en la noche, pero está en pinche solazo y este güey con una chamarrón acá. Pero bueno, ese no es el punto. El punto de la animación que dices tú es muy importante para mí, güey. Porque yo lo vi y nunca me hizo pensar en un anime, güey. No, es mi único pedo, pero es uno de los pedos. Que es una animación de Disney, básicamente, güey. Esas caritas eran caritas de Disney, güey. No eran caritas de anime, no era el diseño que yo esperaría para una obra más oscura y más así, más como tirada a la onda apocalíptica. A partir del episodio 3 se pone bien sangriento el pedo, güey. Sí, sí se pone bien sangriento cuando sale el hermano de este güey, que es uno de los recursos más viejos de la vida. Ah, yo soy bueno, mi gemelo es malo por alguna razón, bla. Ah, es un esfuerzo bien de huevo, güey. A ver, a empezar, Tribune fue escrito, güey, de los 70, güey. Sí, pero es un... Si alguien le copió, es mejor las otras obras. No, deja de ser... No deja de ser un tropo muy de huevo, güey. Pero bueno, vamos... Vamos a los personajes, güey. Pues este Vash Stampede, pues es un güey de que... Ay, estoy bien tonto, pero sé disparar muy verga. Pero no quiero dispararle a nadie. Es como que, güey... Dame más que eso, cabrón. Es que lo que quiere este vato es que no se le... No se le... No se acerquen a él. Sí, pues... No se le quiere que lo dejen solo para no poner en peligro a la gente. Pero no se va... No se va solo a alguna parte. Todo el mundo lo conoce ya porque anduvo rondando por todas partes y las calamidades lo siguen saliendo. O sea, lo siguen siguiendo. Sí. Siguen siguiendo. Lo siguen a él, pues. Sí. Y entiendo ese punto. Pues el... El punto que no entiendo es que al menos en los tres primeros episodios todo es bien tontolón. Así que... ¡Ay, la virga! ¡Ay, vamos a disparar! ¡Ay! ¡Oye, Vash Stampede! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oye, ay! ¡Balazos! ¡Ay! Todos están bien pendejones, güey. Llegan los pinches vergas estos, los Nebraska, que están más pendejos todavía, güey. Está curado. Es que todos... Todos tienen un encanto, todos los personajes, güey. Pues a mí no se me hizo un encanto. Se me hizo que estaban bien pendejos todos, güey. Oye, mira, mira. Todos tienen una... Todos tienen una personalidad diferente, güey. Porque ya más adelante, güey, en el episodio 4, creo que sale ya el vato... El vato que trae la crucesota, güey. Sí, mon. Que es un pinche cañón a la verga metralleta y de todo, güey. Sí, tiene un chingo de armas y pistolas acá. Sí, mon. Esa sale ese güey, que también el diseño de ese vato está bien verga, güey. Y de la pistola también está bien, perdona, güey. No, y yo me acuerdo de ese en el anime viejo también. Y sí está muy vergas. O sea, eso se mantiene, supongo. Pero aún así, güey. ¿Cuántos episodios tienen que faltar... Tienen que pasar para que se ponga bien? Los tres primeros episodios. Los dos primeros episodios son... En el 5 se pone bien. Los dos primeros episodios son una mierda. Así, los dos son una mierda. La animación está bien, pero no se me hace como de anime. Con sí, los primeros episodios están... Y es como que una historia completamente... X, güey. Los de Brasca se supone que son bien malos. Destruyen y... ¡Ya no sean malos! Ah, bueno, ya no somos malos. Mijo, ya no somos malos. Pero es que están locos, pues. ¡Váyanse a la verga, güey! Esos cabrones mataron gente, güey. Ellos mismos dicen que mataron como ocho personas. Y es, y la verga. O sea... Y entiendo que es un episodio. Es un... Ambiente donde se tiene que matar gente. Porque es así como post-apocalíptico. Y bien raro. Es el mundo de Mad Max. ¿Sabes cuánto? Exactamente. Pero, pues... Como que no terminan haciéndolo western. Ni terminan haciéndolo Mad Max. Ni terminan haciéndolo unánime. Ni terminan haciendo nada, güey. O sea, es una mezcla de todo que para mí no cuaja, güey. No cuaja y no tiene forma. Así. Con tres episodios no puedes decir que está esa pendejada, güey. Ay, güey. Claro que puedo decirlo, güey. Acabas de decir una estúpida del tamaño de un camión a la verga. Lo dijimos en tres episodios de un chingo de cosas, güey. Así que sí puedo decirlo en tres episodios que no cuaja. No, pues, porque yo ya vi siete episodios y yo sé que lo que estás diciendo es una estúpida. Mira, en el tercer episodio que ya sale Million Knives y empieza a ser un desverga. Ok, qué bueno. Pero, ¿por qué te tardas tres episodios para eso, pues? Salen mucho más personajes. ¿Por qué te tardas cuatro episodios para eso, güey? Porque están adaptando todo el fucking manga, güey. Son un chingo de volúmenes. Pues, a la verga, pues, que lo hagan más rápido, cabrón. Qué chingados, güey. Bueno, en el tercer episodio, güey, se pone ya bien. No, dice, hay putazo, llega el hermano. Llega el güey de las bombas. El pinche traje, llega el pinche científico este, güey, el vato de traje con un pinche gigante, güey. Ah, sí, el simio. Ese está bien creepy, güey, ese personaje, güey. Sí, está creepy. Y trae una niña así, agarra de la mano, güey. Que está igualita. Ha de ser un clon de estos vergas, güey. Algo así, ¿no? Sí, muy seguramente. Bien loco, güey. Todo se ve desde lejos, güey. O sea, todo se ve desde lejos cómo se va a ir desarrollando. Llega el gigante este, güey. Llega el gigante este, güey. Todo bien, se acaba eso. Ya destruyeron. Se robaron la planta, güey. Y, pues, ni modo. Ya se va a otra ciudad, güey. En esa ciudad, güey, se encuentra a otro pinche monstruo gigante, güey. Que trae pinches ametralletas en las dos manos, güey. Que es un pinche Hulk con ametralletas. Ajá. Y tiene una máscara así como... Como una máscara como por dentro. Se ve como una luz, como una calavera. Está bien verga el diseño de ese bicho personaje, güey. Ah, ok. Ajá. Pero se empieza a agarrar balazos y la chingada, güey. Y se pone bien triste, güey. Ese pedo, güey. Porque ese niño... Porque ese vato, güey, era un niño que este vato conoció 20 años antes. 15 años antes, por ahí. ¿El Bash is the Pit? Bash es inmortal, güey. Ah. Bash no envejece. Ah, mira. Y su hermano tampoco. Qué padre. Bueno, pues... Este vato conoció a Bash cuando el... A un niño, güey. En esa misma ciudad conoció a un niño, güey. Que tenía una enfermedad degenerativa que lo estaba matando. Que literalmente lo iba a matar. Entonces, pues, se sometió a un experimento, ¿no? Como a un tratamiento experimental que el experimental... Lo convirtió en esta manera. Era el pinche vato este, güey. Y, pues, le dio la... La... ¿Cómo se llama? Le lavó el coco, güey. Lo reprogramó. Y le dio la habilidad de regenerarse. O la verga. O sea, le tiras disparos y se le vuelve a cerrar la piel. Ok. Y eso va, güey. Y ya, pues, este morrito, güey. Pues, ¿qué eres, güey? Se convierte en este pinche gigante, en este monstruo, güey. Y ya se pone bien zarra porque... O sea, Bash tiene que... Le prometió al niño que lo iba a salvar. Pero ahora es un monstruo y tiene que matarlo. Y no quiere matarlo. Obviamente. Porque es el héroe, ¿no? También esa cuestión de que... Ah, es que no quiero matar a nadie. Pero todo el mundo se está matando. Y tal, tal, tal. Ese tipo de blandengue. Y es uno de los aspectos más criticados, por ejemplo, de Batman. De que... Batman sabe que el guasón se va a escapar. Y va a matar más gente. Y todo eso, pues. Pues, sí, pues. Pero por no tener los huevos de eliminar una amenaza como esa. Pues, sigue... Sigue lastimando a más gente, pues. Y eso es lo mismo que está pasando el Bash. Bash no quiere que nadie muera. Lo cual es muy noble y lo que sea. Pero no da una solución. Al menos en ese mundo, pues. Y es a lo que voy. Es un tibio. Es un tibio Bash. Es que lo que tiene que en realidad hacer es detener a su hermano. Sí, pues. Pero sigue siendo un tibio, pues. Es que no tendría que matar a todos si su hermano no estuviera, güey. Porque su hermano fue el que desató toda esa padecida. Si detiene a su hermano. Ya no hay necesidad de matar a nadie. Porque ya no va a haber villanos cazando recompensas. Porque todos van a tener las plantas que generan agua. ¿Y cómo lo va a detener a su hermano, güey? Pues con un pinche plano o algo, güey. Ah, pues un pinche plano o algo. Pero, pues, a balazos tiene que ser. Porque este güey, al parecer, se rehúsa a utilizar otro tipo de poderes que tiene disponibles. O algo así. Y por lo mismo. Porque, no, es que no quiero lastimar a nadie, bla, bla. Es que ese personaje me cae gordo, güey. Va a tener que matar a su hermano. Ese personaje me cae gordo. El tipo de personaje de que, no, es que no puedo usar esto. Porque si lo hago, me haré demasiado fuerte. Güey. Ten huevos, cabrón. Ten huevos. Hay personajes así, güey. Por eso. Y no me dejan de caer gordo. Es lo normal. Es lo normal, güey. O sea, güey. Los niños necesitan a alguien a quien admirar, güey. ¿Tú crees que van a admirar a The Punisher, güey? Pero, no, no, no. Pero estamos hablando de un... No, no, vete a la verga, güey. No, no, no. ¿A quién van a admirar a los niños, güey? Un puto asesino a la verga. Si la historia mexicana nos siguen enseñando Pancho Villa, güey. Que se vayan a la verga. La neta, güey. Ok, güey. Pero, ¿qué prefieres tú, güey? Que los niños se tomen como héroes. A Bash. Pero no es una caricatura para niños, güey. Pero imagínatelo, pues. O sea, ¿a quién crees que tengan de ídolo, güey? A ese vato que es misericordioso, güey. A All Might. ¿Y All Might a quién ha matado? No sé seguro. A nadie ha matado. A un chango ha matado. A nadie, güey. O sea, los que han muerto han muerto porque no los pudo salvar. Pero no los mató él. Pudo haber matado a All For One, güey. No lo mató. Sí, sí, pero no lo mató. Vas a decir que es un pinche tibio. Pero lo dejó todo, madreado. ¿Por qué? Pues es un héroe. Los héroes no matan. No deja de ser chidís. No deja de ser un pinche tibio, güey. A qué verga. All Might es un tibio también. Un poquito sí. A qué verga, pues. No, no, no. Aquí no hay gris. No hay gris. Es un blanco o es negro a la verga. Ah, pero que All Might sí me cae bien. Y Bash Stampin no me cayó bien. Bash a mí sí me cayó bien. Esa es la onda también. No me cae bien. Pues es que todavía no se le da desarrollo a Bash, güey. Va empezando, no se mamó, güey. Es que verga. Pues tenemos tres episodios para verlo, güey. O sea, todavía hay muchos secretos que todavía no revela, güey. Porque de eso va, pues todavía le está dando desarrollo al personaje, güey. Lo que sí te puedo decir es... La animación tiene muy buenos momentos, pero no me termina de gustar. A mí las peleas me mamaron mucho, güey. El personaje de Bash no me cae bien. El personaje del borracho, que es el personaje... Digo, el personaje del reportero. Ah. El otro está chilo. La otra morra es un interromántico más. Está de relleno. Y de ahí en fuera, pues no hay nada rescatable, güey. Se suben como un barco de arena, güey. Y este vato, el de la crucesota, se encuentra un compa de él que tiene otras dos pistolas... Que está siendo controlado por el científico este, güey. Y se hace una pinche balazera arriba del barco. La animación también, verga. Ok. Es que tres episodios... ¿Qué vas a hacer con tres episodios, güey? Güey, los tres episodios es regla para nosotros para la crítica destructivísima. Sí, pero como yo ya vi siete, yo ya te puedo decir, güey, está bien, verga. Mira, lo que sí te puedo decir es que... A ver, mira. No te voy a decir que lo voy a poner en un top dentro de mí. Porque lo estoy defendiendo porque no es tan malo. Sí. No porque sea bueno. A lo que te voy a... Eso es a lo que iba. La puntuación que le ponen en la página de la barba negra es una pendejada. Sí. 2.7 no mames, güey. Es una pendejada. No, definitivamente no es de 2.7. O sea, el anime está bien, güey. Es bueno. Yo qué sé, un 4.4 sí le daba, güey. 4, 3, 4, 4, sí. La neta, sí se lo merece, güey. Porque tampoco es tan malo. O sea, mi punto es que no es una mierda, güey. No, definitivamente no. Hay muchas más mierdas que tienen 4.5, 4.6. O sea... A eso voy, güey. O sea, por eso la estoy defendiendo, güey. No porque diga yo, guay, mi favorita. No mames. No, ni el caso. Pero no es tan mala como la gente está diciendo en los comentarios o las calificaciones que le están dando, güey. No sé cuánto tiene, por ejemplo, Berserk 2016, que es malísima la pinche animación. Tiene mejor calificación, güey. Y tiene mejor calificación que este, güey. Yo creo que sí tiene mejor. Y este tiene mucha mejor animación que Berserk 2016. Sí, güey. Está mucho más verga, güey. El personaje está bien chingón, güey. Las peleas están bien vergas. Pues es que tú no me has visto el episodio 3. Sí. Es que te faltan muchos personajes, por ver. Hay un montón. Sale un montón más. Porque... Ah, güey. Salen unos batas que son como los de... Son como los de... Lo de Mad Max, güey. Que te asaltan en el desierto, güey. Ah, ok. De repente empiezan a salir un chingo de culeros de la tierra, así, güey. En unos pinches barcos a cabo. Sí, güey. Y todos ahí bien locos. ¡Ah! ¡A te estoy, güey! ¡Ah! Está por ahí, cabrón, está por ahí, cabrón, güey. En una parte, güey. Me dieron ganas de ver Mad Max. La neta, viendo Trigon o pensando en Trigon me da más ganas de ver Mad Max otra vez. O sea, es lo único. No me dan ganas de seguirla viendo. Me dan ganas de ver Mad Max. Sí, ya salió otro personaje más que es un morro de pelo blanco que tiene como un ojo robótico y trae dos pinches pistolas, güey. Que es un experimento igual que el vato que trae la cruz. Ok, ok. El vato que trae la cruz también tiene estas células que se regeneran. Ah, la verga. O sea, están todos mutados a la verga. Hay un desmarito, un complot, güey. Porque todos... O sea, porque el hermano de Bash tampoco quiere matar a Bash. Sí. O sea, no se quieren matar entre ellos porque son hermanos y se quieren. Se supone. Nomás uno está bien loquito. Sí, uno es pinche malvado que quiere extinguir a todos a la verga. Y el otro, pues, quiere evitar que se extingan lo que queda de la humanidad, ¿no? Y pues de eso va, güey. Es una pinche pelea de hermanos, güey. Es ahí lo predecible, pues, también, güey. A mí también... Pues es que se diría predecible, pero es que esta obra fue creada hace mucho tiempo, güey. O sea, fue original, de hecho. Todas las demás obras se empezaron a colgar de eso. Puede ser. Puede ser. O sea, te doy ese punto. Y la verdad, definitivamente no es un anime de dos puntos y feria. Sí le doy su 4.3. No lo meto a mi top 5 o top 10, pero no es mala. Yo no me siento motivado a seguirla viendo después de tres episodios. Yo sí. A pesar de que el tercer episodio sí es como que ponen un punto así de que... Ah, ya que llegaron estos vergas y ahora sí se pone intenso. Pero aún así no me cae bien Bash. No me cae bien la otra morrilla. Y el otro güey me cae bien, pero no me cae bien lo suficiente. Y los otros villanos que salieron ahí, pues también se me hicieron bastante X. Los Nebraska me cayeron gordos. El verga de las explosiones, pues el diseño está curado. Pero de ahí en fuera nomás fue como que... Ahí está el jefe. Jefe, ayúdame. Y le reviento el brazo. Sí. Sobre eso. Pues ahí queda. Es que es el pedo, güey. No está mala. Nomás. Está X, güey. O sea, en sus mejores momentos está X. La animación está bien, pero no me termina de convencer. Para ser solo CGI, está bien. He visto animes que lo usan muy culero. Ay, sí. Pero feo, güey. Blue Lock tiene sus pedazos de CGI muy feitos. O sea, este todo completamente CGI, güey, pero está bien hecho. Si hablamos de CGI horrible, pues de nuevo... Versus 2016 es el CGI más horrible que he visto. Sí, güey. La neta me gustó más como solo CGI... Trigún, güey, que como lo usó Bucky. No he visto tanto Bucky. Bucky lo usa muy bien. Había uno de peleas también. Ay, ¿cómo se llama? También hace cuenta como otro Bucky, pero ese sí era puro CGI y está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama. Era como de superhéroes. No, no, no. También es así de vatos mamadísimos que pelean. Ah, no sé. Karujuru, Karajaru o algo así. No me acuerdo. Ah, sé para chingar. Pero bueno. Pues bueno, ahí quedó. Ahí ustedes si la ven. Sí. Ahí ustedes. Sí, man. Si quieren. A ver. Y ya. Si ustedes le ven la puntuación, van a decir, ah, seguramente es una caca. No, no es tan caca. Está bien el anime, güey. No se guían por la puntuación. Sí, güey. El anime está bien, güey. Es como Root and Tomato. Se da cuenta que le dieron una calificación de mierda a Mario Bros, güey. Pero a la audiencia le mamó, güey. Se está escuchando eso, güey. De hecho, un tonito me habló cuando estaba hablando por él. Con él. Me dijo que fue a ver la de Mario Bros y dice, güey, no, más un caguerrisas a la película, güey. Buenísima. Sí, viste dos que tres escenas que se ven curadas, güey. Que está muy perrona la película. Pero la voy a ver ya hasta que regrese mi hija. Ah, ok. Sí, pues, chéquense la tribuna estampite. Estampede. ¿O no? Sí. También. Sí, tampoco no se pierden de mucho. Pero si están aburridos, no tienen nada que ver. Chéquense a lo mejor y les termina enganchando igual que a mí. Puede ser. Sí. ¿O no? Sí, eso. El congriso, ¿te gusta o no te va a gustar? Sí, sí, sí. Eso, y ahí está. Bueno, ahí quedó la crítica destructivísima. Ahí quedó el debate destructivísimo. Chinga. Ya viene a río. ¿Sabes qué? Te va a salzar. Póngale aquí, si le gustó o no le gustó, traigo un estampite. Sí, güey. Para que vea este vergués que no está tan chido. Bueno, pues, ahora vamos con una sección más tranquilona, güey. Aquí no va a correr sangre. Aquí le voy a recomendar algo bonito, güey. Alguna película reciente. En el primer episodio ya les voy a recomendar una película, pero como esta la traigo fresca, les quiero recomendar otra película. Ah, la traigo fresca. Porque yo ahorita no traigo fresco nada, la vergués. La traigo fresca. Todo sudado. Es que me bañé ahorita hace como dos horas. Yo también me bañé, pero pues... Bueno. Ok. Hoy en la sección de Puedo convencerte, les traigo la película de Tetris. Ajá. Tetris. Película original de Apple TV. Ok, ok, ok. Película original de Apple TV, güey. Tetris, güey, esta película, güey, tiene como protagonista al actor este que interpretó a... ¿Cómo se llamaba el pinche agente este de Kingsman? Ah, a la verga. Ajá. Tomó el puesto de uno de los caballeros, no me acuerdo. Ay, joder, eso es chingada, man. Sí, sí, ya sé qué actor me dices, pero no. Bueno, pues ese actor, güey, es el que interpreta al protagonista de la película, güey, de Tetris, güey. Y la película te cuenta la historia de cómo fue que nació Tetris y cómo fue que llegó a todos los lugares del mundo, güey. Cómo llegó a convertirse en un juego tan emblemático y que, pues, creo que es el juego más vendido de la historia. No lo dudo. Hay un chingo de versiones. O sea, no es el que más ha generado porque era muy barato, ¿verdad? Pero es el juego que más... Güey, lo puedes encontrar en cualquiera de esos de... ¡Cien mil juegos! Sí. En un solo lado de la consola, la chingada. Está en todos lados Tetris, güey. En todos lados está Tetris. Los celulares también estaban. Una vez vi una camisa en Pull&Bear, güey, de Tetris, güey. Que tenía como los cubitos cayendo Tetris, así como bien retro, bien curada. ¡Ah, qué curada, güey! Y la había visto y dije, a ver si me la compro, dije. Y yo me pego como tres días en las tiempocas de Navidad. Me pego como tres días dándome rolls a las galerías y la chingada. Buscando ropa, viendo, comparando precios, viendo qué tránsito. Pues para la siguiente vez que fui, ya no estaba, güey. Ya me le habían ganado y estaba bien verga esa camisa, güey. Por plomo, güey. Por andar jugando al verga, güey. Sí, sí, sí. Pero busquen en el internet, güey, güey. Por lo mejor, güey. Bueno, Tetris, güey, te cuento la historia, güey. De cómo se creó Tetris, güey. ¿Quién lo creó, güey? ¿Cómo fue que se consiguieron los derechos? ¿Cómo fue que llegó a Nintendo? ¿Cómo llegó a la Game Boy? ¿Cómo llegó a las arcades? Sé que es de un ruso. Sí. Alexei. Viene de un jueguito así como de mesa. Que tiene esas mismas figuras, pero que no funciona igual. Sino que lo tienes que acomodar para hacer un cuadrado perfecto nada más. Sí, ándale. Pues eso, güey. Va a dar cuenta que es un vato, güey. Que está en Rusia, güey. Que trabaja para la Unión Soviética. En ese entonces era la Unión Soviética, güey. Era como muy hermético, muy cerrado. 70 y tantos, 80 y tantos. Tolpedo, güey. Guerra fría, güey. Sí, güey. Bueno, pues este vato trabaja como programador para la Unión Soviética, ¿no? En un edificio del gobierno. Y en sus tiempos libres en su casa le gusta programar jueguitos y cosas así raras, güey. A ver qué se le ocurre, güey. Y con una computadora muy básica, güey. Que no tenía ni resolución a color, güey. Que era una pantalla negro con letras de color verde. Simón. Sí, yo tenía una de esas, güey. Güey. No, mami, yo no. Sí. Bueno, pues este vato programó Tetris, güey. Tetris, güey. Cada cubito, cada cuadrito de Tetris, güey. Eran dos paréntesis cuadrados. Ah, ok. Y formaba... Y se llamaba Tetris, güey, por tetra. Porque eran cuatro. Cada pieza se formaba por cuatro cuadritos. Cuatro cuadritos, sí, sí, sí. Y Tetris porque al vato le gustaba el tenis. ¿El tenis? O sea, de tetra y tenis, Tetris. Ah, ok. Pero no tiene nada de tenis. Ya sé, pero porque le gustaba, nomás. Por ponerle un nombre de huevo. O sea, el is nomás fue... Tetris. Para que no se llamara Tetra. Sí, Tetris. Ah, ok, ok. Y se llamaba Tetris, güey. Y por eso la canción del fondo de... La canción del fondo que suena, güey, se llama Korobainiki. Es cantada por el Ejercito Rojo. Así se llama el grupo. Es una canción de la Unión Soviética. Sí, 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 sí. Es Korobainiki. Se llama, dato ahí, para los que no sepan. Korobainiki. Korobainiki. Ok. Korobainiki es el nombre de la canción de Tetris. Incluso, no me acuerdo en qué versión. Si no me acuerdo... Si no es en la de Nintendo, es la de Super Nintendo, de Tetris. La primera pantalla es con la... El Kremlin. El Kremlin de fondo. El Kremlin o la Plaza Roja. No sé, esas como cúpulas así de colores. Sí, es el Kremlin. Que viene, que está de fondo así. Sí, es el Kremlin. Sí, sí, sí. El Kremlin es como la casa presidencial y la verga, la chica. Ok, ok. Es el Kremlin. Entonces está la KGB, la verga. Sí, sí, sí. Bueno, pues la historia está muy exagerada en la película para que sea entretenida, güey. Y la neta, es muy entretenida, güey. Está muy cabrón las transiciones que hacen, güey. Porque de repente te hacen como una transición, güey. De acuerdo a que lo están persiguiendo. Se está haciendo la persecución. Y van a hacer como una transición. Y de acuerdo a que transforman la toma aérea, la transforman en 8 bits. Ay, no seas malo. Y son como dos carritos, güey, persiguiéndose, güey. Y de repente cambian de escena, güey. Y ya están adentro del carro. Y el vato volteando para atrás, güey. Con el presidente de Nintendo, güey. Arriba del carro con su copa, güey. Ah, es que sí es cierto. Escapó de la Unión Soviética ese vato. Huyendo de la KGB, güey. Sí es cierto, güey. Nos está persiguiendo la KGB, güey. Al presidente de Nintendo of America. Arriba de un carro con Alexei, güey. El diseñador de Tetris, güey. Te cuento la historia bien perrona, güey. Güey, qué cabrón, güey. Te da cuenta que el vato, güey. El que empezó a conseguir los derechos. El que volvió realidad que todo el mundo accediera a Tetris, güey. Ajá. Pues vio una oportunidad, güey. Porque de repente estaba como en un... En el CES. Creo que era el CES. El CES. El Consumer Electronics Show. Ah, ok. Ya. Sí. Estaba en el CES, güey. Y pues ve a un camarada de él y dice... Oye, ¿qué pedo? ¿Qué es eso que estás ahí? No, pues este juego se llama Tetris. Mira, cálalo si quieres. No, si te gusta. No, lo checa, lo cala. Y dice, a la verga, qué buen juego es esto, güey. O sea, qué perro no está. Sí, es muy entretenido. Está muy entretenido, güey. Te envicia, güey. Te enganchas. ¿Quién tiene los derechos de esto? Eh, pues los tengo yo para tal... Ah, pues te los compro. Ábrale, Simón. Se los vendió, ábrale. Pues resulta, güey, que en la Unión Soviética, pues es comunismo. El diseñador, el creador de Tetris no gana ni un centavo, güey. El gobierno está vendiendo Tetris, los derechos de Tetris. Pero hubo como un pinche malentendido ahí de... De definiciones de qué es computadora, qué es una consola, qué es... Un cagadero, güey. Resulta que nadie tenía los derechos. Y de eso va, güey. Es un desmadre por conseguir los derechos de Tetris. Ok. Toda la vez eso. Está Mirror Software, está el vato este que es el protagonista. Está Alexei, está la KGB, güey, metida también en ese desmadre, güey. Sí, sí, sí. Porque durante la Guerra Fría, güey. Y estaba... Sí, pues al final de cuentas era un programador de computadoras dentro de Rusia. Y Rusia no quería que nadie saliera de Rusia en esos tiempos. Sí, Nintendo of America también estaba metido ahí, güey. Porque... Por supuesto. Porque de cuentas tenía los derechos, ¿no? Y le dice... Perdimos los... Perdimos los derechos para Arcade. Perdimos los derechos de Arcade. Solo tenemos los derechos de consola y computadoras, creo. Algo así. Ok, ok. Y pues el presidente de Nintendo, de Japón, le dice... Quiero que vayas a Seattle, a las oficinas de Nintendo. Para que te pegues un queso. Para que veas que las Arcades no las necesitamos. Y va este vato a Seattle, güey. Y lo pasa en un laboratorio y le dice... Tienes que firmar aquí porque lo que estás a punto de ver... Solamente 10 personas en todo el mundo lo han visto. Ah, no, verdad. Y le quita la pesta y es la primera Game Boy. ¡Ah, sí es cierto! Y este vato se queda... O sea, es mamón que esta cosa funciona. 30 horas de juego, padre, le dice. Ahí hay... Y con Super Mario. Para que... A gusto. Super Mario, Kirin. Y este vato dice... Güey. No, pues queremos que tú nos consiga. Porque este vato, aparte de traer... Eh... Tetris. Manejaba otras muchas IPs más, pues. De eso se encargaba. Este vato era como una distribuidora. Era como Electronic Arts. Sí, sí, sí. Tener su propia empresa de eso, pues. Bueno, pues le... Le presentan a la Game Boy. Y dice... No, pues ¿sabes qué? En el tráiler está esto, güey. Te estoy pensando que salga en el tráiler. Si quieres vender... 100.000 unidades a niños... Véndelo con Super Mario. Si quieres vender un millón de unidades a todo el mundo... Véndelo con Tetris. En ese mismo momento saca el Tetris, güey. De un pinche disquet. Lo mete a la computadora. Y el vato, como sabe, programación. Lo adapta. Lo adapta en chinga, güey. A los pixeles de la Game Boy. Y órale. Cárale, le dice. Y se pone a jugar el vato del presidente, güey. Y dices, güey, esto es buenísimo. Sí. ¿Quién tiene los derechos? Ahorita los consigo. Porque ahora se abrió una nueva ala. Porque ahora son derechos para portátiles. ¿Qué? Están los derechos para computadora. Derecho para consola. Derecho para arcade. Y ahora, derechos para portátiles. Y nadie tenía los derechos para portátiles. Porque nadie tenía una consola portátil. No existían. Sí, sí, sí. Y luego dices, loco. Esto va a ser una puta locura. Y órale. Y luego dices, no, pues, ¿sabes qué? Que te voy a robar los derechos. Tengo que los derechos los tengo yo. Y no, que siempre no. Que se canceló. Que este vato no me dio nada. Y que le vendieron los derechos a Atari. Hijo de su puta madre. Un cagadero, güey. Sí, sí, sí. Ya como que la historia te la cuentan, güey. Muy exagerada. Con amenazas de la KGB, güey. De como en el momento en el que la Unión Soviética ya estaba colapsando. Fue todo eso, madre. Sí, pues ya los ochenta y quíbulas. Ya estaba colapsando, entonces ya todos estaban agarrando sus paracaídas, pues. Ya todos estaban intentando agarrar algo de donde fuera antes de que todo esto valiera verga. Entonces uno de los güeyes de la KGB lo que quería era que lo sobornaran, güey. Todos los derechos de Tetris. Y yo me voy a la verga. Sí, sí, sí. Y a gusto, güey. Un retirado. Sí. Y entonces toda la pelea, un desmadre, güey. La persecución, güey. Es una historia muy buena, güey. O sea, te va a contar la historia bien contada, güey. Y muy entretenida, güey. Güey, yo me sabía la historia más o menos de este vato precisamente de que era ruso y le chingada y bla, bla, bla. Y escapó y le chingada. Oye, México, le chingada. Ay, güey. Y spoiler supongo para la gente que no lo ha visto, güey. Este güey ya no vio un peso de Tetris. El programador ya después ya no vio ni un solo peso ni un solo dólar de Tetris. O sea, ahorita sí. Ya está muerto, güey. Sí, no, pero o sea, después porque se fue a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero aún así creo que no sé qué mala jugada le hicieron y... No, se disolvió la Unión Soviética. Entonces ya las regalé. ¿A quién chico se las paga? No, pues el creador. Es Alexey y no sé qué chingados. Y entonces pues a él le llegan las regalías. Pero ya después como que él vendió este vato a los derechos. Le hicieron una tranza. Y se colocó en los derechos de Tetris. Y ya se fue a la verdad. Ya se fue a la verdad. Pero igual sí se empezó a una feria. Pero no la feria. Sí, no la feria. No la feria. Pero bueno, entonces sí. Muy interesante. Sí lo tenía más o menos el radar. Porque es como que, ah, el creador de Tetris y espías rusos. Sí, güey. Está muy cabrón, güey. Porque la historia no es tan así como la cuenta de la película, güey. Obviamente le metieron un chingo de ciencia ficción, güey. Sí, pero pues sí. Para que esté sabrosona, güey. Pero sí está muy vergas, güey. Está muy bien hecho, güey. De cómo, de cómo, se siente como la tensión esta de que en cualquier momento va a entrar a la KGB y le va a pegar un tiro a este vato, güey. Sí, sí. En cualquier momento, güey. Sí, pues es que, sí. Sí, güey. Y ahorita en este momento tan antirruso que existe, pues también. Sí lo sientes más palpable. Sí, güey. Y daba miedo, güey. Porque... Daba miedo todavía, güey. Llega a los de la KGB y luego le hablan con Alexey, ¿no? Y le dicen, tú eres fulanito, Simón. Camarada Alexey. Quería conocer en persona al hombre que casi destruye la Unión Soviética. Güey, ¿pero cómo? Dice... El juego que diseñaste. Hay muchas personas en las oficinas del Kremlin jugándolo y perdiendo el tiempo por tu culpa. Con una pinche pistola acá. Con silenciador así en la pinche costilla. Nomás así, güey. Nomás le dicen eso. Y bueno, fue un placer. Ya lo voy. O sea, no van. Vienen y lo paniquean, pues. Con la PPK. Sí. Con silenciador. Sí, güey. Se va. Se va. Todo bien, güey. Güey, es un pinche drama muy cabrón, güey. Me imagino. Todo ese pedo, güey. No, sí lo voy a ver. Ese sí lo voy a ver. No sé si esta semana, pero sí lo voy a ver. Tienen que verlo, güey. Tienen que verlo. Está en Apple TV. En Apple TV Plus. O sea, en el servicio de streaming. Ya. Sí. En su página barba negra preferida. También la van a encontrar. En HD. Porque como es por streaming, güey. No está grabada sin una pantalla de cine, güey. Ni de pedo. Sí. Está en buena calidad. La van a encontrar chida. Va. Todo bien. Para que se la chequen, güey. Está muy entretenida, güey. Y la neta, no se van a aburrir en ningún momento. De inicio a fin, la neta, mantiene el... No me acuerdo. Ah. Hay otra película, pero del güey que tenía el récord de Pac-Man. Y que alguien lo estaba retando para el reto de Pac-Man. No me acuerdo por qué me acordé de este pedo. Pero... ¿De Pac-Man? ¿No era el de Donkey Kong? No, era el de Pac-Man, güey. Ah, no me acuerdo. Y un güey de pelo largo que tenía el récord. Y que de... Ah, bueno. Pues, ¿sabes qué? Te reto por el récord. No, pues, es que tengo que estar ahí. No puedo estar ahí. Y estuvo chingue y chingue así. Hicieron un pinche pedo. Y luego como que encontraron que hacía trampa. Y, o sea, sí, pues, estaba... Pero sí es documental, güey. Esa no es película. Yo lo que ando queriendo ver es la de los Sir Jordan. Los primeros Sir Jordan. Ah, sí. Sí, he visto los comerciales. Sí, sí. Dicen que está buena. No, 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 no. Es un chequeadito. Pero por el momento, vean la de Tetris, güey. Está buenísima, güey. Tetris es... Van a apreciar mucho, güey, las transiciones. Porque las transiciones te mostraran como en 8 bits, level 1. O sea, la primera parte. Y luego ya pasa no sé qué chingados, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ya pasó tal cosa. Ok, y luego te salió otra pantalla así, güey. De los fulanitos llegando a Rusia, güey. No, show beats. Level 2. Güey, están bien verga, güey. Mezclaron bien cabrón los show beats, güey. Las transiciones, todo ese pedo. Ah, güey. Está muy bien hecho, güey. Es una obra de arte esa madre, güey. Bueno, pues, ahí quedó. Ahí quedó la... ¿No viste la película Extinción? ¿No viste Feno? No, no he visto nada, güey. Más que pinche Trigón y la verga. Ok. No, y nuevos animes que están saliendo. Eso sí los estoy viendo. Güey, están saliendo varios, güey. Yigoroku, está muy verga. El del ninja, el del vacío, güey. Está en verga, güey. Sí, de Hell's Paradise. Esa madre. Así se llama. Ah, ok. Bueno, se llama Yigoroku en... Yogokoroku, Yogogoroku. Algo así, güey. Es un borro pelo blanco. Sí, y el otro de Heavenly y no sé qué vergas, también está chingón. El de los hermanos estos. Sí, el de los dos... Sí. El de la morra y el vato que van ahí. Sí, sí. Está chingón. Está buena esta temporada. También estoy viendo, güey. Y la del... Mañana sale Kivet, su padre. Ah, es cierto. Pero igual ya vi los primeros episodios, güey. Puta. En el cine, güey. Pues en lo del cine fueron los dos primeros episodios. Puta. Ya los vi. Están vergas. Están curadas. Bueno, pero bueno... Son primeros episodios de una temporada, güey. No, pero mañana, pues yo. Todo bien. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente y última sección, güey. Yeah. Que es la sección de... Pues hoy no vamos a tirar un cuantos shots para que se la hagas de pedo, para que le pegues o para que dejes que te hagan a cualquier cosa algún personaje de videojuegos. It's okay. Sí. De eso va. Entonces, tú el primero, ¿cuántos shots? Vamos ahí. Creo que son varios que ya hemos puesto aquí en las listas, pero creo que vale la pena regresarlos porque es alguien que no te quieres enfrentar definitivamente. ¿Cuántos shots, Juan Gutiérrez de Asura Galáctica? Para darle un zape de aquellos, así, lamidito. ¡Pah! Así. ¡Abaraca! En la pura cara lo va. Porque está pelón, pues ya va a sonar chilo, pues. Con la mano... Pero sin que haga vacío, güey. Con la mano abierta. Sí. A cuatro yemas. A cuatro yemas. ¿En cuatro yemas? En cuatro yemas, el pas a la vez. Que es más humillante que doloroso. Dominando el muñequeo. Bien. Sí, sí, sí. Muñequeo de... ¡Pah! Latigazo. Así. Ok. ¡Pah! ¡Abaraca, güey! Es que... Así, aquí en la mera nuca, güey. Es que literalmente me estás diciendo cuántos shots para que te suicidas. Básicamente, sí. Sí. Pero feo porque aparte te va a cortar en pedazos. Yo creo que me empino dos botellas de vodka, güey. Prefiero morirme antes... Antes de... De un alcohol... ¿Qué se llama? De un coma etílico antes de que... De prenderte a... Sí, güey. Me chingo las dos botellas antes de que me haga efecto. ¡Pah! A la verga. Putazote. Y me tiro al piso y convulsiono y ya. Y se acabó. Y te come la chingada. Ya llega este vato y ya... Me cercena mi cadáver, güey. Te da el pinche puercito. Sí, güey. No va, güey. Te hace giras a la verga. Ay, güey. Es que, mira. Yo no soy peleonero cuando estoy pedo. Pero sí soy muy jocicón. Que es diferente. Entonces... Yo creo que a los cinco, seis... No, 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 no. A los ocho. ¿A los ocho? Ocho. Ya me pongo así de que... Bueno, qué pinche dientes feos a la verga. Porque no voy a hacer ningún apodo acá genial ni nada. Pinche dientes chuecos. Pinche inglés. Pinche culo. Lo que tienes de dientes lo tienes de culo. Yo creo que sí unos ocho. Y pues obviamente muerto a la verga. Ahí quedo. Vale. Yo dos botellas, tú ocho shots. Sí. Vale, ok. A ver, ahí te va el primero mío, güey. ¿Cuántos shots? También para que le des un zape, güey. A ver. A una Gerudo. Ah, la ve. Para empezar ni las alcanzo, mamón. Pero digamos que te las ingenias y le pones un zape a una, güey. Me subo acá en una de las escaleras. A escondidas, güey. Vale, le pones un zape a una Gerudo, güey. No, güey. No, 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 no. De esas viejas altotas mamadísimas que todas son guerreras, güey. Qué rico, pero... Ay, güey, qué miedo. Este... Ay, no, güey. Es que para empezar, no, no le pegaría una morra, güey. Para empezar, pero... Y aparte no me quisiera enfrentar. Porque no es pegarle el zape a una. Es pegarle el zape a una y que te caigan todas en chinga, güey. Porque es una... Es una pinche sociedad súper, súper feminista y le chingada, güey. Sí. Y que incluso no te dejan entrar a sus aldeas. Le pones un zape y de repente llega la reinota, ¿no? Sí, no. Con la pinche cimitara esa y... No, güey, no. También es un pinche zape para morirse, güey. Sí, es un suicidio. ¿Cuántos shots? Ah, fuck, güey. Yo creo que unos 12, 15 shots. Una madre sí, güey. Ok. No, no le voy a alcanzar a dar el zape. Le voy a caer encima y luego me voy a morir a la chingada, güey. O sea, me voy a subir a alguna parte. Me voy a rozarle el zape y me voy a caer y me voy a morir. Tampoco creo que sean tan malvalas, Gerudo. O sea, yo creo que sí te van a poner una puntita y sí te van a tirar para afuera de la ciudad. No, güey, ¿tú crees? O sea, seguro me dejan... Si me van bien, me dejan en un calabozo ahí torturándome toda la pinche vida, yo creo, güey. Porque se ve que son de armas tomar, cabrón. Uy. Se ve que son de armas tomar. Y aparte cuando agredes a una, pues no. O sea, justamente así deben de ser, pues. Pero no, si 15 shots yo creo para caerme... O sea, me subo a la escalera, le trato a dar el zape, fallo, me caigo, me quiebro el cuello y ahí me muero. Ok. Sí. Vale, vale. Como el de John Wick. Sí, sí. Güey, qué gran escena. Qué buena pelea. Qué gran escena con su puta madre, güey. Está bien verga. Está bien verga. Güey, se vio bien real, güey. Ahora ha sido un muñeco, güey. Ahora ha sido CGI. No, era un doble de acción, güey. Pero, güey, cayó. ¿Se murió el doble de acción o qué? No, pero pues obviamente le ponen sus protecciones. Ya saben caer estos vergas también, pues no. Ahí con la cabeza. Lo loco cayó con la cabeza y se dobló el cuello así por un lado, güey. A ver. Yo creo que fue CGI. Algún truco de cine. Bueno, güey, bueno. Ok. ¿Tú te tiras 15 shots? 15 shots. ¿Tú? Yo creo que 7, güey. O sea, andar muy ebrio, güey. A la verga. Si le pongo un zape nomás así por hold my beer. Ahorita vengo, le pongo un zape. Salgo corriendo. Quién sabe. A lo mejor hoy no me ha atrapado. No, no, no. No llegas, güey. No llegas, güey. No llegas, güey. Yo creo que no me va a matar. Tres pasos. Te caen como cuatro lanzas enfrente, güey. Y ahí quedas a la verga, güey. Bueno. Ok. Yo sí, 7 shots. Atrapada. Ahí vas tú, pues. Ok. ¿Cuántos shots para cantarle un tiro al Kratos de la primer trilogía? Nada más. ¿Al Kratos? Al Kratos enojado. ¿Cuántos shots, güey? Me pongo un shot, pero en la cabeza, güey. Con un revólver, güey. Antes que cantarle un tiro. Para así, para ponerte gallito con el pinche vergas este. A ver tú, pinche barba de chivo culero. Ven pa' acá, la verga, güey. A ver, pinche pelón sobabola. A ver tú, pinche fantasma de Esparta. Yo sí te voy a hacer un fantasma, vas a ver, güey. ¿Un shot? ¿Un shot? Es que necesito estar desinhibido completamente, güey. Ok, ok. Sí, güey. Igual que va con maraca, güey. Dos botellas, güey. Dos botellas de... Dos botellas de alcohol de la tapita roja, güey. De la tapita roja. Esa es la que pega bien, güey. De esa del cabrón así, güey. Pasa de lanza, de eso, güey. Dos botellas de esas, güey. De la tapita roja con escuerta naranja. Puta. ¿Qué andas haciendo, chavo? Pinche combinación maciza, güey. No lo hagan. No lo hagan en casa. No lo hagan. De nada, güey. Este. Ah, está bien. Te mueres. Te mueres antes de... Dos botellas me muero antes de que me hagan algo, güey. Se la hace el agua de pedo. ¿Qué? ¿Tú qué? Pinche pelona. Me espuma en la boca. Caigo, tiro espuma por la boca y ahí quedé. Y ahí está. Y luego te... Ay, güey. No sé, güey. Es que sentencia de muerte, güey. No más. Sí. Es que todas han sido sentencias de muerte, mamón. Este. Pues yo creo que también unos 10.15. 10.11. Este. Es que yo traigo una sentencia de muerte. A lo mejor. Y a lo mejor. Y sí. Se logra salir con vida. Sí. No. Este sí. Es como que. Ah. ¿Cómo que sí? Brazos y luego me empiezas a pegar con los pinches brazos y ya me muero. Te hace giras. Ok. Vale, pues voy con mi segundo, güey. ¿Cuántos shots, güey? También para que le cantes un tiro, güey. Ah, qué verga. Para que le cantes un tiro y te pegas un tiro, güey. Contra Trevor. De GTA V. Ah. El White Trash de GTA V. Cinco, güey. Cinco shots. Nomás para... ¿Cómo, verga? ¿Cómo les queda la verga? Pinche pelón horrendo. Gilgut. Qué chingada, madre. Ven para acá, güey. Nomás que sí me va a partir mi madre. Sí, te va a poner unos putazos, pero... Sí, está bien pinche y loco. Sí, 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 sí. Te va a dejar inconsciente. Cuando ya estás inconsciente, ya... Sí, no, no. Llega su madre. Te va a poner una pata en las costillas. Y más cupina en la cara. Sí, algo así. Es unos cinco shots. Si bien te va, no te va a mamiar. Si me va mal, sí me va a mamiar, sí. Si te va mal, te va a pegar una mía. Si es alguien que mea. Sí. Alguien noqueado, güey. Cinco shots para pegar un tiro con Trevor. Sí, aparte para no estar tan tirado para la verga, pues. Alcanzar a dar un jab de perdida ahí acá. Yo creo que dos shots, güey. ¿Dos shots? Yo creo que dos shots para no andar tan ebrio, sí, cierto. Para no andar tan ebrio, güey. Y para aguantarle. Yo creo que si le jodo una rodilla, sí puedo correr. Sí, sí, sí. O sea... Si le pegas al cuerpo también, yo creo que sí. Voy con esa actitud, guacha. Y le pego una pinche barrilla en la rodilla, güey. Ya no puede correr y me tiro por patas. Ya está. Sí, porque tiene la rodilla jodida hasta abajo. Sí, ya está grande. Sí, porque es humano, güey. O sea, no es un ser sobrenatural, así. Está bien. Ah, definitivamente. Dos shots, me pego el tiro con Trevor. Está bien, está bien, está bien. A ver, aquí te lo voy a cambiar. A ver. ¿Cuántos shots para sacar a bailar a Chun-Li? Para decirle, Chun-Li, permíteme esta pieza. Chun-Li. Chun-Li. ¿Cuántos shots basura galáctica? A ver, yo me pongo acá muy así, muy encimoso. A ver, güey, como a los seis, güey. Me pongo valioso. Me pongo valiente, pues. A los seis shots, güey. Yo creo que seis shots, güey. Sí. Pues Chun-Li, ¿qué pasa? Me voy a poner un chingazo y... No, pues... No, pues... Te puede ignorar. O si te vas pasadito de verga, pues si te metes tus patadas. Sí, pues llego acá y le pongo una nalgada acá. No, pues también tú, verga. Oye, me respeto si la estás invitando a bailar. Si la estás invitando a bailar, pinche cochino. Vamos al registro civil. Voy a poner ese culo a mi nombre. Te la verga. Así será, tío. Voy a poner ese culo. Eso no me lo sabía, güey. Eso es nada para mí. Lo voy a usar. Vale. Te voy a invitar a salir a bailar a Chun-Li. Sí, una piecacita. Sí, seis shots. Seguirá estar ebrio, pero acá en mis cabales todavía. Yo con un shot. ¿Uno nomás? Véngase pa' acá a mi china. ¿Cómo no? Vamos a ir. Véngase pa' acá a mi china. Vamos a perderlos en el bosque. Viejo cochino. Ahí te va, güey. Mi tercera ayuda. ¿Cuántos shots, güey? Para dejar que Whip te pegue... Whip, la morra del látigo de Tecno Fighters. Ajá. Si te acuerdas, la pelota corta. Sí, sí, sí. ¿Cuántos shots para que Whip... Para dejar que Whip te pegue tres latigazos? Ah, la verga. Seis. Seis, siete shots. Que ya estén entumecidos. Lo de atado entumecidos. Cuando ya no te duelen las caídas, ¿no? Sí, sí. Cuando... Me va a doler mañana el siguiente día. Ahorita no me va a doler, pero mañana sí. Pero ahorita vamos a pasarlo... Ocho. Vamos a pasarlo a chilo. Seis. Seis shots para dejar que Whip te pegue unos latigazos. Tres latigazos. Sí, sí, sí. Sí, unos tres latigazos. Acá chilos. Chilos, pues obviamente. Son el pinche clon androide a la verga. Ah, no sabía que era un clon androide. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, si duele. Dale, dale, dale. A ver, dale, dale, dale. Ajá, ajá. Llorando, sí. Sí. No me duele. Y el siguiente día de que no te puedes ni recargar así ni nada. Sí. Ah, la verga. Ok. Pero lo valió. Ya no... Sí, necesitaría estar muy ebrio. Con laguna mental. No, yo no... Yo nomás entumecidón. Nueve shots, yo creo. Laguna mental. A la verga. Nomás vas a amanecer con unos pinches trazos así acá. Pasados de verga en el lomo. Sí, güey. A la bestia. Ah, chale, güey. Ya lo día me dolió. Ok. ¿Eso fue el último mío? ¿Y el último tú también, no? Ah, sí. Ahí lo vamos a dejar. El último mío. Es que el otro era con Doomguy, pero pues... También era muerte. Es muerte. Sí, es muerte. Ok. Ahora toca pasar, pues ya, para despedir el episodio. Ah, los comentarios. El saludo, güey. Un saludo para Emero. Otra vez Emero rifándose, güey. Que nos mandó 25 pesos bolivianos. ¡Eso! Muy nobles. Nos dice felicidades por los 100.000 suscriptores. Muchas gracias. Ah, es cierto. Muchas felicidades. Otra vez felicitando en persona. Ya, gracias a los suscriptores, güey. ¡Eso! Capitulazo. Aquí con 25 pesos nos alcanza para navegar, pero en internet. Ja, ja. Porque es de Bolivia, pues. Ah. Echaz que arriba, eh, Mero, eh, güey. Todo un comediante también aquí, güey. Ah, ya se la sabe el Emero, güey. Todo un comediante también. A tu saludo, Emero. Muchas gracias, Emero, por los 25 pesos bolivianos. Recuerden que si quieren que leamos sus comentarios y que tomemos en cuenta sus comentarios también, güey. Pueden mandarnos un súper gracias. Aquí lo vamos a leer. Le vamos a mandar un saludo. Y si tienen alguna sugerencia, posiblemente vamos a ejecutarla aquí en el programa. Así es. Condilero baila el perro y hablamos nosotros. Claro que sí. Sí, man. Sí, porque esto, aunque dos mil y tres mil visitas, no creo que es mucho. Ah, qué chula. Es la cosa que tiene más visitas que yo hago, güey. Ah, güey, sí. Bueno. Tú eres feliz. Influencer. Ok, pues de ahí quedó el episodio número 25 de Freaky Townes. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Y pues eso es todo. Yo soy Juan Gutiérrez. Yo soy Jesús Torres. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Nia!